¡Suscríbete! Y mi hermanazo del alma, que también es mi compañero de micrófonos los miércoles en el mic, y también está en mi grupo de aniquilación, mi hermano Calibre316. ¿Cómo estás, mi hermano? Mi grupo, préstanos tu grupo. ¿Cómo están, gentecita hermosa? Saludos desde Springfield, cuidándonos del bicho, pero con toda la actitud para el programa del día de hoy. Aguas con el Flanders. Pues tenemos un programazo, la verdad es que es un gran invitado, nos da mucho gusto que lo podamos entrevistar. Desde España tenemos a nuestro hermano nervioso, pero bueno, antes vamos a ver algunas cosas. Voy a presentarles a las personas, o a los apoyos que tenemos. Este es Hip Hop Deal. Y a Hip Hop Dealers es una página que se dedica al Hip Hop, hacen muy buenos documentales, hacen muy buena investigación, lo recomendamos. La verdad es que vale la pena que se den una vuelta por allá y vean todo lo que ellos traen. Y también mi hermano El Cuervo, desde allá, desde Plaza Peyote. Ropa Kimpins, ahí la pueden conseguir en Plaza Peyote. Estaría muy chido que se den una vuelta. Y son ahorita los que nos están apoyando. Y les voy a dejar a mi hermano Calibre para unas palabras que traen. ¿Cómo está la gente hermosa? La verdad, nos encantaría tener unos programas mejor producidos, pero ustedes sabrán que la condición no nos permite esta pandemia, pero la neta es que no nos arrogamos. Así que queremos saludar a toda la peña que nos escucha o nos está viendo allá en España. Coméntale aquí, guapetón, sin importar cuándo veas este video. Igual a la gente de Latinoamérica y América en general, gracias por el apoyo a nuestra peñita allá en Colombia, que son unos grandes hermanos con los que estamos colaborando. Y pues nos encantaría expandirnos más. Yo les tengo un proverbio que me encanta. Este es un proverbio bíblico que está en Proverbios 17, 17. Y dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Así que la neta es que estos son tiempos de angustia, pero aquí estamos los hermanos, los carnales, la peña, los compas, los parces, como tú quieras llamarle, los guachos. Ey, papi, como tú quieras llamarle, estamos aquí apoyándonos en las buenas y en las malas. Y la verdad es que nos encanta esa hermandad que, por supuesto, representa el hip hop. El hip hop es hermandad. Y qué mejor no celebrarla aún cruzando el charco con toda la gente que está allí en Europa. Y, por supuesto, todos los mexicanos que andan en todo el continente. Así que, gracias, Peñita, gracias, Bandita. Gracias por compartir, por acercarse a nosotros, por compartir los lives y por vivir el hip hop real. La hermandad, la ayuda y toda esa cosa que nos hace ser mejores. Porque, pues, está bien los estilos diferentes, pero al fin y al cabo somos hermanos. Lo hemos visto en las batallas, que, por cierto, nuestro amigo es compatriota del ganador, el Skone, que es el finalista de la... Esto es una noticia, esto es un breaking news. Gana Skone la final de Batalla de Gaños España. Y, pues, toda la gente que representa que después de las batallas vienen los abrazos, los besos. Y de eso se trata el hip hop, de la hermandad. Y hoy vamos a celebrarla cruzando el charco grande. Qué mejor, gente hermosa. Sin modo, carnal, que se hagan... Mándame la liga que quedamos. Y, bueno, también es un gusto escuchar a mi hermano Calibre ahorita en su modo español, diciendo Peñita. Sabemos que nosotros, como mexicanos, decimos carnales. Es que el invitado es español, carnal. Entonces, uno tiene que acoplarse. Además, brother, ni que fuéramos gringos, carnal, la peña. Chilo, chilo, chilo. Saca el barrio, carnal. Bueno, pues, ¿qué les parece si... Mándame la liga, ¿no, Sam, por favor? Con billetes o sin billetes. Con billetes o sin billetes. Ya, se arregla en el privado, por favor. También para recordarles a los que nos están viendo que el día de mañana tenemos un cipher de conocimiento. Estamos con un buen de chicas el día de mañana. La productora va a ser Juaca. Vamos a hablar sobre el empoderamiento femenino hip-hop. Va a estar muy bueno con chicas que están en el medio y que están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, este... Amárrame el calibre, por favor. Va a querer estar ahí mañana bien metido a eso. Vamos a presentar a nuestro... No me dicen dos veces, ¿eh? Vamos a presentar a nuestro invitado en lo que estamos, este... Checando una liga que me debe Sam. Este... Sam es calibre. Así es que nos vamos con el... Nuestro invitadazo. Así que hagan ruido para el buen nervioso. Venga, papá. Uy, uy. No sé si estoy o no, no me veo. Estás en las penumbras, brother. Estoy en las penumbras, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? What happened? Sal de medio de las tinieblas, carnal. ¿Qué pasó? No soy tan negro, ¿vale? O sea, aquí es de noche, pero no tanto. No sé qué sucede, tío. No sé qué pasa. Hostia, tío. Mira, lo que puedes hacer es volverte a salir y con la liga te vuelves a meter. Venga, ok. Ok, pues eso hago. Vale, damos un segundo. Mientras yo mando una liga a este... Estás vivo, carnal. A toda la gente que ya se está conectando. Recuerden que vamos a leer sus comentarios, así que escríbanle, guapetón. Este es mi Instagram, por si quieres seguir y pasar ahí el saludo. Pásenle también por ahí. Aquí también estamos por ahí en Aniquilación, el Facebook. Pero todo lo que ustedes nos escriban, esto va a ser compartido. Así que sin miedo al éxito. Vense, vense. Gócenla, que aquí hay algo que me servir. Oh, sí. Un saludo, mi carnal certero, con todo este rollo. Yo sé que estás dando clases a distancia y con toda esta nueva forma de... Mis respetos a todos los maestros que se la están rifando. Gracias. Gracias, México. Y a las mamás, ¿por qué? Sí. Pero a las mamás que no dicen esos comentarios de... ¿Esta quincena la cobramos nosotros o los maestros? Esas no. Esas no, carnal. La neta, la neta. ¿Está mi hermano nervioso ahora sí? Ahora sí, ahora sí, chicos. ¡Qué transita! ¿Cómo estáis? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Aquí andamos. Ya te mandé la liga nervioso también. Sí, sí, la tengo, la tengo. Tengo la liga. Tengo la liga. No sé qué es la liga, pero la tengo. Yo juego en otra liga. Eres de otra liga, eres de otra liga. Sí, sí, sí. Tengo la entrevista, mi hermano, es un gusto que estés aquí. Yo sé que ya son los gustos de la noche. Son las 12 de la noche y ya tuviste que cenar. Vas a volver a cenar otra vez. Sí, además ya sabéis que la gente de mi edad, hasta ahora estamos durmiendo hace horas. Iván, tú estás en mi liga. Tú estás por ahí, por ahí, en mi liga. Andas por ahí, por ahí. Sí, que no se haga el Iván. Ya está Marrucasio, ya se ha pasado tu entre mi canal y va a ir. Un año más grande que tú. Un año más grande que tú tengo. ¿Abuelo? No. Quiero mi coco. Bueno, chicos, un placer estar aquí. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, lo cual será complicado, siendo yo como soy. Esta entrevista va a ser complicada porque yo siempre lo he dicho. Si quieres estudiar periodismo, uno de los últimos exámenes es entrevistar a nervioso. Si consigues hacer eso, entonces ya te lo convalidan. Va, 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 venga, venga. Nervioso para tema de tesis, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Oye, mi hermano, tú en 1995 editas una maqueta que se llamaba 3 O'Jazz o 3-0-Jazz. Sí, señor, 3 O'Jazz. Obviamente en cintas. Para, para, así, para, para entendernos. Oye, así es como se le llamaba cabeza en lenguaje, en slang de aquella, ¿vale? Y entonces éramos 3, entonces era 3 O'Jazz, pues 3 cabezas. Una chorrada como la copa de un pino, como casi todo lo que he hecho en mi vida hasta hace relativamente poco. ¿En qué momento tú decides que el rap era lo tuyo? O sea, que tú querías dedicarte a todo este ruido. Mira, yo vivía en Fuenlabrada, ¿vale? Y allí había mucha gente negra, ¿vale? Yo me movía con toda la gente negra de allí de la época y había mucha gente que venía de, que eran hijos de gente que estaba en Torrejón, pues en la base americana de Torrejón. Entonces, por aquella época empezaron a llegar cintas, cintas de cosas. Recuerdo que uno de los primeros, como una mixtape así extraña que estaba Cool Moody, Dash Effects, no sé, todo el rap de aquella época, ¿no? Entonces, claro, yo debía tener, pues no sé, yo las matemáticas soy muy malo, pero vamos, era muy pequeño yo, ¿vale? Cuando llegó eso, pues no sé, sería el 91 o el 92 o por ahí. Y claro, yo lo oí y me pareció una cosa, bueno, primero me tocó en todo el corazón y dije, esto lo tengo que hacer yo, no sé cómo, no sé cómo se hace esto, ¿vale? No tengo ni puta idea, pero me mola mil. Yo quiero hacer esto, como sea, ¿vale? El problema está en que en aquella época no había rap en castellano en ninguna parte. Entonces, lo único en lo que te podía fijar era, bueno, creo que por aquella época un poquito más, un par de años más tarde empezó Vico, sí, esta gente, que fueron un revulsivo y estuvo de puta madre, ¿vale? Para inspirar a muchos otros que empezaron. Y en aquella época solo tenía rap americano para escuchar. Yo personalmente a mí había un disco que me marcó muchísimo del 93, creo que era, que se llamaba Entra the Stage de un grupo que se llama Black Moon, ¿vale? Que a mí ese disco me obnubiló hasta niveles impensables. Yo llevaba, recuerdo que llevaba el tema de How Many MCs, no sé si lo recordáis. How Many MCs must get this? Pues yo recuerdo que me grabé ese tema en repeat, una cinta de 90 por las dos caras, ¿vale? O sea, era la misma canción continuamente durante 90 minutos, ¿vale? Y supongo que eso me dejó medio gilipollas, porque claro, eso no es yo que no soy corto, obviamente, obviamente. Y a partir de ahí dije, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Bueno, si hay algo que tengo que decir es que la razón de verdad por la que me decidí hacerlo, yo me movía con la gente, con grafiteros y gente de Fuenla un poco más mayor que yo, dos o tres años más mayores. Y pues yo dije, yo quiero hacer rap. Entonces, claro, yo me decía, pero ¿tú dónde vas? Tienes 12 años, ¿dónde vas? Chaval, me daban una colleja. Normal, yo lo hubiera hecho, entonces a mí me hubieran dado una colleja. Pero gracias a que no creyeron en mí, yo dije, pues sí que lo voy a hacer. Me juego la polla, pues sí que lo voy a hacer. Y con los años, con los años me he vuelto a reencontrar con ellos y me dijeron, ole tu polla, macho, ole tu polla. Así que sí, por eso fue, precisamente por eso. Pero antes de escuchar como tu boom del rap que te enamoró, ¿qué escuchabas? ¿Qué escuchaba la peñita que ahorita está escuchando rap? Yo sé, a ver, aquí en España era muy común el, sobre todo el rock. A ver, mi padre es cubano, entonces yo, en mi casa se oía mucha salsa, mucha chata, mucha estajona. Claro, claro. Música que a mí personalmente, supongo que esto es, está, yo soy padre ya, entonces cuando te haces padre, los que seáis padres lo sabéis, sabes que te dan un libro, ¿vale? Donde pone todas las cosas que hay que pasar, ¿vale? Pues en este libro ponía, debes odiar todo lo que te enseñen tus padres, ¿vale? O sea, tú tienes que ser lo contrario siempre. Es un libro, es un libro universal, claro. Entonces yo, la salsa y yo no nos llevamos muy bien, no nos llevamos muy bien, supongo que porque la oí tanto de joven que la terminé aborreciendo un poco. Entiendo que es una música, como otra cualquiera, yo soy músico, respeto todas las músicas, obviamente, pero a mí la salsa y el rollo caribeño no me terminó de entrar nunca, es una traba que tengo, ¿qué le voy a hacer? Entonces, en mi casa se oía mucho Santana, se oía, no sé qué deciros, sobre todo rock, racifónico y estas cosas. Y bueno, en aquella época todos los niños españoles escuchábamos pop rock español, lo que había. Hasta que salió Hombre G, entonces era lo que tú odiabas. Bueno, representaba todo lo que tú no eras, que eran los niños pijos de los barrios altos, cuando tú vivías en el Extra Radio, tenías que jugar al fútbol haciendo la portería con dos jeringas, o sea, quiero decir, no era lo mismo, no era lo mismo, ¿vale? Entonces, una vez llegó el rap, por lo menos a la vida de, a mi vida y a la que vimos cuatro mataos más, decidimos que queríamos hacer eso. Entonces, en aquella época éramos muy poquitos, nos conocíamos todos, porque éramos 12 o 13, como mucho, no había nadie que le gustara el rap. Te mirábamos por la calle diciendo, pero ¿dónde vas? Yo recuerdo que tenía las Ewing, las Patrick Ewing estas, las zapatillas con el 33 detrás, que eran gigantescas. Y a mí la gente se confundía y se creía que iba con botas de esquiar. Y me decía, ¿dónde vas? Con botas de esquiar y era como tú, y sí, pero claro, no podías hacer eso. No, por sí, no. Oye, carnal, nosotros cuando empezamos en estas ondas del rap, empezamos ahí como que ponernos apodillos y ¿cómo me voy a llamar? ¿Cómo se va a ver más acá, más Parigón, más Parigón? Si nos ponemos un sinfín de nombres, ¿no? Ahí presumiendo de lo que la neta no tenemos, ¿no? ¿Cuáles fueron tus opciones, carnal? ¿Y por qué al final terminaste como nervioso? Mira, yo creo que esto no lo he dicho nunca en ninguna entrevista. No sé si me lo has preguntado o no, pero ¡uh! ¡Exclusive, baby! ¡El exclusivo! Antes de la maqueta esta que comentabas de Tres Ollas, yo tengo una maqueta anterior a esa, ¿vale? Que espero que jamás salga la luz. Me da mucha vergüenza ajena, ¿vale? Yo rapeaba en inglés, ¿vale? Bueno, mi padre me habló en inglés, siempre yo hablaba en inglés. Total, total, una basura, incomible. O sea, ni para darle de comer a los perros que... Nada, cero, cero. Y no tenía que ponerse un nombre. Entonces, yo recuerdo, recuerdo que al principio yo me puse de nombre Touch D, como el toque D. Absurdo, totalmente, ¿vale? No duró nada, ¿vale? Duró una mierda. Entonces, salió este disco, que os digo, de Black Moon, de Enter the Stage. Recuerdo que yo me compré el vinilo y en el vinilo venía el logotipo. No sé por qué venía el logotipo del sello discográfico que lo sacaba, que era Nervius Records, ¿vale? Y como Nervius, esta gente, los de Brooklyn y tal, pues se ponían, todas las S las convertían en Z y tal, pues se llamaba Nervius, con S, con Z. Entonces, yo dije, interesante, para la saca. Y de ahí salió, nervioso. Lo que pasa es que como yo soy un rayado para temas de números, matemáticas, pues dije, que tenga solo ocho letras no me gusta. No hay ninguna letra en el medio, no hay, ¿cómo se llama esto? De bilateralidad y de estas gilipolleces místicas. Y dije, pues dos Z, como la pizza, a todo el pueblo. A mí esa es la churrada. Sí, amor. O sea que con el nombre ya llevas ¿cuántos años? Pues desde que tengo edad consciente. Yo, si no recuerdo mal, yo creo que mi primer concierto fue con casi 14, 14 recién cumplidos o algo así. Sí, que tenía un amigo, que teníamos un amigo común, que Casey O. era colega suyo también. Y Casey O. falló en un bolo que había por ahí por el centro de Madrid, de aquella. Y me llamó, oye, que el pobre Javi que no puede, tal, que tiene un problema, a ver si lo puedes cubrir tú. Y yo dije, vale, sí, supongo, sí. A ver, en aquella época eras como un animador de fiesta, no eras nadie. O sea, estaba igual que fuera un... Eso no era, estaba igual. Entonces, pues bueno, yo tenía a mi hija de un cilla, pues yo fui ahí, hice mis cosas y tal. Y me dieron 10.000 pesetas, las cillas. Y me quedé encantado, bueno, tuvieron que ir mis padres a llevarme. Ajá. Y luego mis padres a recogerme, porque claro, tenía 14 años. Obviamente. Pero me los llegué a comer a un restaurante, a cenar en un restaurante. Para mí que se puso. Estuvo guay. Están de haber puesto nervioso, pero por alguna característica personal, carnal. Para mí que fue por eso, la neta. Hay mucha gente que piensa eso, pero no, no. O sea, el nombre vino antes que la personalidad. Supongo que el personaje se cambió. Ya, ya, ya. Vale, pues por ahí del 93, el Club de los Poetas Violentos saca su primera maqueta, ¿no? Entonces, obviamente, siempre el primero es como que desata el hilo y la gente va evolucionando. Pero por ahí del 95, ¿cómo está el rap ya después de este pequeño boom? Hombre, no, tampoco es que hubiera mucho. O sea, en aquella época, incluso por el 95, la cosa no estaba muy para allá. El tema está en que éramos muy pocos, ¿vale? Entonces, en aquella época había una cosa que podías hacer que con los años ya se volvió algo imposible. Y era que podías tener absolutamente todo el material que había salido de un estilo de música, en este caso, de rap, en su totalidad. O sea, porque salía a lo mejor una maqueta cada mes o cada dos meses. Entonces, con muy poquito esfuerzo podías tener absolutamente todo lo que salía. Cosa que no podías hacer con el rock, ni con el pop, ni con el... Obviamente. Entonces, en aquella época prácticamente nos conocíamos todos. Yo recuerdo haberme ido a Sevilla a casa de Oscar Sánchez, que somos bastante amigos, o de Zatu. Nach, se venía a mi casa a dormir y yo qué sé. Pues estas cosas. Tengo un taco así de cartas que nos escribíamos porque en aquella época, aunque alguno de los que nos está viendo no lo pueda concebir, no existía internet. O sea, quiero decir, las pajas tenías que hacértelas con la Playboy, que era horrible. Era horrible. Había un montón de pelo ahí, era horrible. No es una muy mala época para mí. Entonces, no había móviles. Nos llamábamos con teléfonos normales a casa y se ponía la madre. Hola, y le dije a Javi que se enfoca, yo qué sé. Entonces, era otra cosa. Yo además recuerdo con mucho cariño el tema de CPU, porque claro, los CPU eran muy respetados en Madrid. Porque eran los primeros. Claro. Es lo que hay. Entonces, eran un referente. Para mí lo siguen siendo. A mí me dio mucho cuando nos enteramos de que falleció Jota porque era un muy buen amigo. Y además recuerdo que cuando yo no era nadie, o sea, sigo sin ser nadie, pero cuando era menos que nadie, recuerdo que él me invitó a salir en una mixtape que se llamaba Hip Hop Volumen 10. Creo que está por ahí en YouTube, si la buscáis la encontraréis. Y esto, os estoy hablando de eso, del 94, por ahí, menos. Y me invitó a mí y a mi chica de aquella a pasar la noche vieja allí con ellos, en una fiesta allí en zona bruta y tal. Y, joder, eso tengo unos recuerdos. Me duele bastante lo de Jota. Con respecto a lo que estás diciendo, en ese momento había varios cantantes, varios MCs que estuvieron junto a ti cuando iniciaste. Diciaste, ¿cómo, qué importante fue conocerlos en ese momento para tu vida o tu carrera como MCs después? Vital, vital. O sea, en aquella época lo que hacíamos era mandarnos las maquetas, los temas con cinta, nos la metíamos en un sobre. Nos ha mandado. Lo tengo, de cuando, esto seguro que él no se acuerda. Yo tengo una cinta con la pre-versión de la puta OPP, del primer disco que sacaron. Yo tengo una maqueta de los primeros temas que hicieron, que luego regrabaron para sacar en el disco y tal. Y, porque en aquella época nos intercambiábamos la música. Entonces, a Zatu le conocí en una jam, dando conciertos por ahí. A Nats igual, porque a Nats, yo lo descubrí porque lo empecé a oír en una pizzería, ¿vale? Un tema que tenía que se llamaba No moriré, que él se acordará seguro. Y entramos en contacto y nos empezamos a escribir. Y, bueno, pues, tuvimos muy buena relación durante un montón de años. Entonces, para mí conocer a toda esta gente, lo que hizo fue enriquecerme. Y convertirme en lo que terminé siendo, ¿vale? Y quiero creer que, en cierta manera, yo también para ellos. Entonces, yo creo que fue muy beneficioso para todos porque vivíamos el momento. Tampoco, no había presión de ninguna clase. No tenías obligación de hacerlo. Lo hacías porque querías. Ahora no. Ahora la música, con los años, por lo menos en mi caso, y supongo en muchos de ellos también, se convierte en tu comida. Entonces, ya no es algo que tú quieras, solo lo haces porque quieras hacerlo, sino porque necesitas hacerlo. Y el concepto cambia ligeramente, ¿vale? A estandarizar, el escribir ya no es una cosa maravillosa y mágica que te transporta a otros mundos, sino que se convierte en un trabajo de cajas, en una de ir. Hay que, vale, dame un boli, dame un papel, escribo, dame un micro, rapeo y a otra cosa. Entonces, todo ese momento mágico del principio, pues, se va perdiendo con la profesionalización, como es evidente y no puede ser de otra manera, ¿vale? Pero ese momento mágico, el hacerlo porque realmente te apetece, porque alucinas con todo lo que te pasa, que no alcanzas a comprender. Todo ese momento es maravilloso. Y el conocer a toda esta gente, pues, para mí ha sido vital. Bueno, yo estoy completamente convencido de que si no les hubiera conocido, pues no les hubiera llegado a sitio donde llegado, yo creo. ¿Y había alguno que en esos momentos te cayera mal, tijeras? Me voy a reventar. Creído es... No, en contra de lo que pueda parecer, yo, si no recuerdo mal, Duokie no tenía biz con nadie. Nos llevamos bien con todo el mundo, yo qué sé. Nos llevamos, a lo mejor, un fin de semana a pasar allí con violadores a su estudio y nos tirábamos todo el fin de semana encerrados en una especie de submarino de humo con Rubén en el Rumba y nos tirábamos oyendo discos de Funka horas y horas y horas. Nunca he tenido problemas con nadie. Vamos, yo personalmente no. A ver, he tenido problemas profesionales con gente, sí, pero fuera de la... O sea, los problemas que he tenido con rappers los hemos tenido entre esa persona y yo. Ya está. No se entera nadie. Para mí no debe hacer público una pelea. Para mí lo único que parece es sacar una especie de cartel de león de ¡Eh, miradme! ¡Miradme! ¡Hago cosas! ¡Y me peleo! Y me parece un poco absurdo. No, eso es chido. Mis mierdas las limpio en casa. ¿Vale? Que es lo que creo que debería hacer todo el mundo. La ropa sucia es del lava en casa, carnet, ¿no? Exactamente. Entonces, si quieres hacerte famoso por meterte con otro rapper, normalmente no suele salir bien. Para empezar, no suele salir bien. Yo creo que al único que le ha salido bien es a Machine Gun Kelly. Creo que es al único. Al único que le ha salido bien. Le conocían relativamente y como fue el único que le contestó a Eminem, ¡Bum! 400 millones de visitas en un paypal. Entonces, yo creo que es al único que le ha salido bien. Simón. Oye, fue por el 96, ¿no? Que editaste el Otanichesá. ¿Qué significa el nombre, carnal? ¿Y por qué este...? Yo soy muy cinéfilo. Si leéis los agradecimientos que tengo en el disco 21 centímetros, comprobaréis que soy muy, muy cinéfilo. Mucho, mucho. Me encanta el cine hasta el normal. O sea, no solo del porno, ¿vale? Hasta el normal me gusta. Incluso. Incluso. Entonces, lo de Otanichesá era porque en la película de Kubrick, clásico, ¿vale? Simón. El recordador, que el niño escribe en la pared Red Ram, que lo ves en el espejo, entonces pone murder, y que es asesinato. Entonces dije, asesinato, asesinato, Otanichesá. ¡Tadá! Ya lo tengo todo hecho. Otra cerrada. ¿Por qué fue tan importante en España, bro? A ver, yo no creo que fuera importante en España esa maqueta. O sea, el tema está en que como no había mucho donde elegir, cuando salía alguien, todos los que les gustaba este rollo iban como zombies a comprar las maquetas, ¿vale? Ajá. Entonces había solo cinco o seis tiendas, no había más, donde se vendían las maquetas. Sí, de verdad. Estaba Tribuna Urbana, estaba Tiempo Libre, estaba en Barcelona, gente de Montana, y todo este rollo. Y ya está, y no había más. Entonces, yo me sorprendí porque yo creo que he vendido más unidades de esa maqueta que de algunos discos que he sacado. ¿Vale? Entonces, no es que fuera especialmente buena. No lo era, pero era una nueva. Y como era una nueva, pues todo el mundo iba a ella. ¿Vale? Entonces, aquí, supongo que allí se ven con otros ojos. Pues aquí Otanis Esa es, bueno, pues una maqueta más. Aunque la he visto que la venden a 300 dólares en todo colección, que yo me quedo loco, que es como, oye, yo tengo dos, te la vendo yo, así que... ¡Una! Una locura total. Pero sí, aquí tuvo repercusión en su momento en el círculo, en los círculos que nos movíamos aquí. Pero supongo que tuvo un poquito más de repercusión el disco que saqué. El primer disco que saqué sí hizo un poquito más. Un pelín. Claro, como bien lo decías, en realidad, porque era poco lo que había, pues todo el mundo lo quiere, ¿no? Pero al mismo tiempo te acuñas como un rapero del inicio, ¿no? Y entonces... Sí, yo sobre eso tengo algo que decir, que normalmente siempre me aconsejan que no lo diga, pero a mí me suda la polla porque no, tengo problemas. Yo ya no tengo que le acortar nada. Entonces, yo nunca me he considerado un MC con un gran talento, ¿de acuerdo? En sí, mejores que yo son prácticamente todos los que hay en el país, ¿entendéis? Prácticamente todos. Pero estoy aquí desde que los micrófonos eran de piedra. Por lo tanto, tanto si te gusta lo que hago, como si no, tanto si te representa, como si no, debes agradecerme en cierta manera que si te gusta el rap es gracias a mí. Exacto. Exacto. Eres una piedra del cimiento del rap en España, independientemente de que sea pulida, no sea pulida, ahí está, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo no soy un MC de un gran talento, lo que soy es muy constante. Yo doy cabezazos hasta que me parto la cabeza. O tiro el muro o me parto la cabeza, pero algo, una de esas dos es. Entonces, como yo, aunque me decían, ¿dónde vas? Eso no suena bien. Y era verdad, no sonaba bien, pero aún así yo lo sacaba. Y aún con todas las reacciones negativas, volví a sacar otro. Y volví a sacar otro. Y otro más. Y otro más hasta que al final, pues, toqué una tecla. Toqué una tecla, pero fue casualidad. No, esto no fue una cuestión de talento. Fui aprendiendo a hacer canciones con los años, pero nunca... Yo al principio, yo oigo mis primeras canciones y digo, oye, Dios mío, ¿debajo de qué piedra me escondo? Sin embargo, hay mucha gente que coge ese disco y lo considera un clásico. Un clásico y que ha influenciado a muchos otros de este país. Y yo es como, pues, si tú lo dices, guay, a mí me da mucha vergüenza ajena. Pero es lo que hay. Esto lo decía Javi, que si yo decía, no me arrepiento de mis inicios porque ladrillo a ladrillo he construido un edificio y tiene más razón que un centro. Claro. Eso sí. Por supuesto. Entonces, por ahí del 97 ya andabas rompiendo las cabezas con el discaso del hombre tema, ¿no? Aunque anteriormente ya estabas sonando con el buen Nach, con el de esta mierda no es real. Sí, me ha sorprendido. Allí se oyó mucho, ¿no? Sí. Sí, realmente, acá en México fue el que sonó mucho fue otra victoria, ¿vale? Sí, ¿no? De los temas que la rompieron acá y que obviamente, digo, conoces la punta del iceberg y te jalas para todo lo de atrás y entonces empiezas a conocer más del artista, ¿no? Claro. Entonces... Ese tema, la verdad es que, a ver, éramos muy amigos y, joder, pues hacíamos temas juntos. De hecho, el otro día estuve hablando con Gorka, dos hermanos, un saludo desde aquí, por cierto. Saludos, Gorka. Que es un grande. Y me estuvo enseñando los temas que, claro, yo no sé si fue mi primera o segunda maqueta. Bueno, una de ellas la grabé en su casa. Bueno, en casa de su abuelo, concretamente, ¿vale? De aquella. Y, claro, Nach venía a Madrid y nos íbamos allí. Y tenemos temas grabados allí del año, pues ya os digo, o sea, que yo creo que íbamos subidos en un dinosaurio. Del jurásico. Sí, te lo digo, del Cretácico Superior. Y me enseñó temas que tenemos. Entonces, Nach y yo tenemos unos cuantos temas. Luego tenemos el tema este que teníamos con SFDK también, que salió en el primer vinilo que sacó SFDK. No sé, o sea, tenemos muchos temas, ¿vale? Entonces, cuando yo fui a sacar mi primer disco, quería que todos los amigos que tenía, con los que me llevaba de puta madre, pues hiciéramos temas juntos. Entonces, yo, si no recuerdo mal, corregirme si me equivoco, pero yo creo que lo primero que hizo Nach en un disco fue en el mío. Y lo primero que hizo SFDK en un disco fue en el mío. Luego después sacaron el suyo. ¡Wow! Sí, me vuelvo mal, ¿eh? Me vuelvo mal. Pero vamos, que eso tampoco me convierte. No, ellos están a un millón de años luz de mí. O sea, que no... Pero esto nace por la hermandad que ya tenía, ¿no? No fue como que los convencieras. Fue porque eran hermanos prácticamente. Claro, es que, ya te digo, éramos tan pocos, por lo menos en aquella época, es un poco, me hace un poco de gracia la pregunta de con qué rapper te llevaban mal. Y era como, no te podías llevar mal con nadie. Si te llevaban mal con uno, ya te quedabas sin amigos. ¿Vale? Entonces, allí nos llevábamos bien todos. Y si podíamos, pues hacíamos rap. Era lo único que queríamos hacer. No salíamos de fiesta, no nos comprábamos cosas. Lo único que hacíamos era ir a la tienda de turno, que aquí era Viejos del Sur, donde ibas a comprarte el último disco que hubiera salido de rap del momento. Tú y otros tres locos, que era lo que hacíais. Solo hacíamos eso. Y cuando teníamos un poquito de dinero, lo grabamos para poder movernos de ciudad y grabar unos cuantos temas con nuestro colega. Y no esperábamos que fuera a suceder nada. Vamos, por lo menos yo nunca esperé que eso fuera a desembocar en una carrera. Para mí era, lo hacía porque era mi hobby. Y me gustaba hacerlo, pero para mí era como aquel que le guste en el gimnasio hacer maquetas de barcos. No sé, para mí era divertido. Pues era mi manera, mi jugar a la videoconsola. ¿Vale? Mi jugar a la videoconsola era buscar temas y a ver cómo podía hacer, aprender cómo se podía hacer música con el Windows 3.11, antes de que saliera el Windows 95. Y todo era un mundo, pero todo era maravilloso. Entonces, no sé. Era una gran época para mí. Pero la de otra victoria fue así para nosotros, bueno, para muchos mexicanos fue así impresionante. Fue escuchar a Nach, escucharte a ti, esa colaboración estuvo muy, muy buena, muy buena. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, y pasaba lo mismo que decías, cuando hay poco, lo que está, independientemente de que lo consideras bueno o malo, lo poco que hay lo apreciabas mucho. Exactamente, porque en cuanto haces click y dices, esta droga es mía y ya no hay más, pues la atesoras, ¿no? Y estás ahí escucha y escucha. Y allá donde haya de esa droga te la intentas coger toda la que haya, que no te guste. Exacto. Sí, encuentras más, empiezas a escarbar más del artista y dices, ah, este, 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 no. Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos de Allí de México cuando fuimos allí de gira. Joder, me sorprendió muchísimo porque, a ver, aquí, pues, con los discos, pues, bueno, salimos, hicimos el programa este del Antiguit, tal, pues, aquí yo estaba relativamente acostumbrado, pues, o sea, que te paren por la calle, te piden una foto, te piden un autógrafo, algo común, ¿vale? Pero, claro, vas a otro país y no es lo que esperas, ¿vale? Pues, cuando nosotros íbamos por allí, por las calles de México y por el DF, y la gente nos paraba para pedirnos fotos y autógrafos era como... ¿A poco sí, no? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí hay una cámara alta. Yo no lo he terminado de creer. Y la verdad es que el que te muestre el amor de esa manera tan bestia es cójono. Estoy encantado. Nos vamos a ir con tu primer video que vamos a ver, pero antes vamos a leer aquí unos saluditos. All right. Ahí está Manuel Esponda, que está desde que empezó el streaming. Gracias, hermano. Aquí dice, es todo un honor poder estar escuchando esta entrevista. El honor es mío, Manuel. El honor es mío. Y también cuando tú dijiste que si no eras bueno, que no te consideras el mejor, ahí te contestó, ¿no? Que es como un, por supuesto. Ah, ok, ok. Brandon, también hay un saludote de Last Chance, que también es uno de los que van a entrar como sponsors nuestros. Ok, Brandon. Vamos a irnos con el primer video. Las de perder. Junto con este CDK y el... Me pones ese tema. En el que salen unos en sí que me dan una paliza de espanto y me dejan a la altura del betún. Pues vale, vale, vale. Vale, empezamos. ¿Quién es esto? A ver, sé qué es esto. El misterioso, ¿quién les hizo los diseños de atrás? Están súper buenos. Lo hizo una gente con la que hicimos ese videoclip. La verdad es que quedaron, no solo quedaron espectaculares, sino que como un año después o algo así, me mandaron un videoclip de un grupo de rap alemán que lo había copiado al milímetro. O sea, plano por plano, con los mismos fondos, las letras, solo que en alemán, ¿vale? Pero todo es igual. Y fue como, bueno, supongo que cuando te copian, sabes que lo estás haciendo bien, ¿no? Hasta que no te copian, no te lo puedes creer, pues ahora ya sí. Un gran tema, por cierto. Estamos platicando con Nervioso. Allá son las dos y media de la noche aproximadamente. Ya sabes. A la hora. A la hora. A la hora. Aquí son las seis de la tarde. Así es que nos vamos con las de perder, junto con SFDK y El Chico de Fuego. Nervioso. Ahora. Yeah. Estamos otra vez aquí con mi hermano Nervioso, obviamente, en el programa de Reacción Hip Hop MX. Simón. ¿Dónde más podrías estar muy nervioso que en Reacción Hip Hop? En 1998 es la asociación con Locus para hacer un proyecto como tal. O sea, ¿qué estaba pasando con el rap allá en España? O sea, ¿qué fue lo que estaba sucediendo en ese momento? ¿En qué andaba la propuesta? Uf. Para unirte tú con Locus para fumar. Y de lo que cené ayer, y me estás preguntando por lo que pasó hace 25 años. A ver, yo recuerdo que yo el disco del Hombre Tema lo grabé con Kool GX, en Eurostudio 17, que teníamos contacto, él sacó un recopilatorio donde se llamaba Eurostudio 17, de hecho, si no me recuerdo mal. Y, bueno, ahí salimos muchos de los que estábamos en aquella época haciendo cosas. Salía Hayes, salía Casey, salía, no sé, salía un montón de gente. Yo estaba por ahí también. Y recuerdo que yo grabé con él ese disco en su estudio y él me dijo que iba a grabar a un chaval de Móstoles. Yo fui a Fulagrada, Móstoles es una ciudad que está al lado, vale, a 3 kilómetros. Y me enseñó un tema, entonces, este chaval se llamaba Locus y tenía un tema en el que utilizaba una frase mía y me nombraba diciendo que esa frase era mía, no sé qué. Y me hizo gracia y me hizo ilusión, coño, y dije, coño, está guay. Y el tío rapeaba, que te cagas, y dije, bueno, pues, oye, ¿qué tal si quedamos y tal? Y dijo, ah, ¿hacemos una colabo? Venga, ok. Entonces me hizo un tema para su disco y a partir de ahí, pues, empezamos, como vivíamos muy cerca, pues, empezamos a hacer temas juntos y un tema y otro y otro y de repente nos encontramos con un montón de canciones y dijimos, pues, saquemos un disco, coño que sé, para tener esto aquí. Y a partir de ahí, pues, lo demás es historia, como quien dice. Es ponte. ¿Y siempre fue todo hardcore o fue de otros estilos? Sí, generalmente sí. A ver, yo a mí me gusta la música que te haga sentir, ¿vale? Por lo general, esto suele asociarse a sentimientos positivos o el amor o, no sé, algo. A sentimientos se asocia a algo positivo. Yo no digo que los sentimientos negativos sean algo bueno, por supuesto. Pero algo que te da ganas de liarte a hostias con alguien también es un sentimiento. Malo, pero un sentimiento. Entonces, a mí me gustaba la música que te daba ganas de levantarte de la silla y hacer algo. No sé, lo que sea, ¿vale? Entonces, el amor era el jardín del pop. O sea, decir, ya había un tipo de música que le cantaba al amor y ese era el pop, ¿vale? Entonces, yo no quería cantarle al amor. O sea, yo si me dejaba a mi chica, pues, me lo guardaba para mí porque no quería ser el más top del barrio. O sea, quiero decir, no hace falta que lo digas a los cuatro vientos. Coño, te han dejado. Pues, ya está. ¿Qué le vas a hacer? Lloras un par de semanas y te buscas a otra. O sea, yo qué sé. Pero, como ahora últimamente parece ser que si eres rapper y no estás enamorado, no funcionas. Ahí te hablan calibré. Sí, claro. O sea, que el amor está guay, ¿vale? Que yo soy padre, yo he estado enamorado y lo estoy. Todo es genial, ¿vale? Pero no, si te pasa algo mal, no lo dices en mi canción. No sé, yo no lo haría. Es un mal movimiento. Entonces, en aquella época, sí, el hardcore era lo que primaba. Y lo que usaba muy hardcore también. A él le gustaba mucho el rollo de, pues, esto de literreo, sistema frau, inmóvil, así, hardcore. Y a mí me gustaba mucho la electrónica. Hardcore, pero electrónica también. Y, bueno, pues, de esa mezcla, pues, terminó saliendo. Eres hardcore a morir entonces, brother, ¿no? Entonces, no harías de plano ningún otro estilo fusión. Sí, es algo que he dicho mucho. Yo estoy haciendo muchas colaboraciones ahora, ¿vale? Debo ser que soy el típico viejales que queda bien. Yo me considero como una especie de Samuel L. Jackson, ¿vale? O sea, no me voy a decir una peli de protagonista porque es una cagada, ¿vale? Pero si me pones de secundario, embellezco lo que sea. Eso. Samuel L. Jackson del rap, me podéis llamar, ¿eh? Entonces, sí, yo se lo suelo decir a la gente que me pido una palabra. Es como, yo recuerdo cuando me vino Nacho y me dice, oye, tío, Sota, tío, vamos a hacer un tema, se va a llamar hardcore. Ya. Y fue como, ¿se ha ido? Juego en casa, tú sabrás, ¿vale? O sea, sácame de mi zona de confort. Sí, bueno. Que puedo hacerlo. O sea, el hardcore lo sé hacer, ¿vale? O sea, créeme, lo sé hacer. Pero puedo hacer otras cosas. De hecho, me ha salido un montón de trabajo, sobre todo ahora estoy haciendo muchas cosas de doblaje para publicidad, anuncios y tal, porque Dios tuvo a bien de darme esta maravillosa, dulce y aterciopelada voz, ¿de acuerdo? ¿Qué le voy a hacer? Es así, nací con ella, no me la voy a quitar. Y hice una cosa que se llama TDC para el Club de Creativos. No sé si lo habéis visto. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo busquéis, porque es otro registro total y absolutamente distinto. También hice el tema este con Bagira en el Bloody Halloween, que también es otro palo total y absolutamente distinto. Entonces, sin poder, puedo. Lo que pasa es que es como, quiero algo hardcore. Ya me nervioso. Entonces, es como, vale, ok, ok, ¿qué le vamos a hacer? Sí, bueno, entonces tu estilo es hardcore. ¿Y en sí por qué te asentaste ya así de plano, de lleno de hardcore, bro? Oye, yo te voy a ser sincero, ¿vale? A mí me empezó a atraer el mundo del hip hop en general. Me pareció un movimiento súper original, súper enriquecedor, ¿vale? En todas sus facetas. Y yo no sabía cómo, pero yo quería estar en ese mundo. No sabía en qué parcela exacta, pero quería estar. Entonces probé con el graffiti. Probé. Nunca más. No era lo mío. No era lo mío, créanme. Probé también el breakdance. Lo probé, claro, claro, obviamente lo probé. Dos contusiones después y casi por perder una muñeca dije, tampoco es lo mío. Esto es así. Y me di cuenta de que con el maravilloso cuerpo escultural esculpido en mármol de Apolino Mancebo griego, pude levantar un boli. Ya más bien boli no, pero un boli sí, ¿vale? Entonces me dio por levantar un boli. Y a partir de ahí... Y dije, oh sí, oh sí, cómo fue. Y dije, pues esto del insulto se me da bien. Me voy a dedicar profesionalmente a ellos. Ok. Está excelente. Ahora que veíamos el video, veíamos como todos los estilos, el estilo característico de Sato que ha adquirido por los años de, o camiseta o algo muy pegadito, de repente usa gorra, de repente ya no. Si vemos a otras personas, la gorra con la posición típica, ¿no? La cadena y los lentes oscuros, pero vemos tu pinta un poquito diferente de las demás. ¿A qué viene? Y puedes decirlo, puedes decirlo, desfasada, lo puedes decir. No pasa nada. Yo lo sé, yo lo sé. Yo sigo vistiendo como cuando tenía 15 años. ¿A qué viene ahora tu pinta? Porque pues el estilo de la gorra de ladito, incluso un poquito más grande de lo que pudiera estar nuestra cabeza. Para poder tarparme las cejas. Como tengo unas cejas así, ¿vale? Pues entonces me las tapo y parece que estoy más guapo. Aquí les decimos de azotador, carnal. Sí, aquí se nos llama de ser Mazinger ceja. Al final del día y al final de todo, ¿qué tratas de comunicar con tu pinta? Por supuesto, característica tuya, ¿no? Porque déjame decirte que nosotros acá en México te puedo responder. O sea, sé que me gusta esta ropa porque es la que me definió cuando era un jovenzuelo. Y como no tengo puta idea de otra cosa, pues es la única. O sea, yo pantalones solo tengo dikis. O sea, en el fondo, cuando iba a México me decían, pero viste como un cholo, cabrón. Y yo, bueno, que yo llevo de esto siempre. ¿Vale? Es como, no vengas a pegar carteles a mi cuadra, Holmes. Entonces, al parecer, viste como un cholo. Aquí no, aquí viste como un quizañero. Es así. Ah, vale. El abuelo de Matusalén, pero viste como un quizañero. Aquí pasó lo mismo. Aquí en nuestros tiempos, por la influencia de control machete, la influencia mexico-americana, también de los cholos, empezamos a vestirnos muy, muy flojito, ¿no? Con ropa demasiado grande, pantalones demasiado grandes. Aquí le llamamos a nosotros ya vestirnos tumbado, tumbado, muy tumbado. Ok, vale. Pero la evolución del rap aquí, empezamos a también copiar a los gringos y empezó la ropa muy pegadita y un swag muy... No, me vais a perdonar y quizá me ganen muchos enemigos con esto, pero más no lo voy a anotar. Yo es algo que no entiendo. O sea, que yo soy un rapper, ¿vale? Sí. Yo no concibo tener que hacer fuerza para ponerme un pantalón. Lo siento, tío. Es algo que no puedo llegar a comprender. Es algo que no computo. O sea, no puede ser. No me entra, tío. No es que no me entre el pantalón, que tampoco... Hablo con el calibre, por favor. ¿El qué? Añale unos modales, por favor, a este muchacho. Yo estoy en la evolución del rango. Si tienes que hacer fuerza para ponerte un pantalón, no eres rapper. Eres una chica. No es por ofender, pero de verdad, las chicas visten apretado y así debe ser. Y que siga siendo muchos años, ¿vale? Pero los hombres no. Yo no tengo que marcar culo, no. Gracias. Y fíjate que esto ha puesto como en controversia ahora los string clothing porque ya no saben si serle fieles al inicio que era así súper tumbado o adaptarse como a la nueva generación. Entonces, empiezan a mezclar que entre sí flojito, en que entre sí muy apretado. Quizá porque yo estoy muy anclado en el pasado, soy un dinosaurio, ¿vale? Es obvio. Obviamente soy un dinosaurio, pero siempre he considerado que todo lo que se tilde de moda es un problema, ¿vale? Porque si defines tu persona en base a una moda, tienes el problema de que cuando esa moda se pase... Ya no eres. O tú desapareces con la moda o tienes que adaptarte a la moda siguiente, la cual tendrá el mismo problema, que también desaparecerá. Y entonces tienes que estar continuamente en una especie de esfuerzo sin fin absurdo de ir reinventándote para estar a la moda cuando podrías no estarlo. Claro. ¡Qué problema hay! Arreta, equipo, flojo. Claro. Yo he visto que me gusta vestir cómodo, no sé. Sí, cómodo de tres minutos en vestirme, ya está. Yo quedé con la bronca de que la ropa que tenía de chamaco ya la lleno, carnal. Pero hay que comer tantos tacos, cabrón. Arriba los tacos, arriba los tacos. Nos vamos a ir con los saluditos. Aquí está mi hermano de Circo La Nación. ¡Ey, Diego! ¡Uy, se lleva ahí! Ellos fueron los que lo trajeron la otra vez a Duokie. Entonces ahí está mi hermano Diego viendo la transmisión. Saludos a Diego. Un saludo. Un saludo enorme, Troco. Está Manuel Espondo todavía. Dice que tu estilo está muy chido. Me gusta estar chido siempre. Eso. Desde Monterrey, Lunatax. Saludito, Lunatax a Monterrey. Sí, señor. Aquí también nos dicen que desde Jalisco nos están viendo nuestro hermano Alejandro. Manuel Espona dice que ya son casi 40 años y sigue tumbado. O sea... Como debe ser, Manuel. Ah, oye. Incluso nuestro ataúd tiene que ser muy grande, ¿vale? O sea, que entres tú y dos o tres tías, por lo menos. Y acá bien plaqueado, carnal. Alrededor del ataúd todo placoneado, ¿no? La neta. Y aquí la parte que nos dice Alejandro, que las modas nacen y mueren, ¿no? Esa es su única razón de ser, existir en un breve lapso de tiempo. Ya. Sí, además generan mucha basura por la ropa que solo es una con una puesta. En cambio, en los raperos tenemos playeras desde el 1800 y mira... Cuidado con la serigrafía ya, ya mira. Ya bien corroída. No te importa, no te importa, porque es... La perforación en la axila, ¿no? Maya Laitana, una gran amiga, le mandamos un saludote desde allá del Estado de México. Y bueno, nos vamos con el otro video, certero. ¡Vámonos! ¡All right! Pues Simón, vámonos a disfrutar un poquito más de este rap, de este carnalito. Vámonos con tu nuevo video, brother, de tu grupo Calibre 50. El videíto se llama Vale la Pena. No sé si quieras decir algo sobre este video. Sí, bueno, lo rodamos mientras mi compañero del grupo, Blaka, que es además uno de mis mejores amigos, se tatuaba el Vale la Pena en el estudio de toaje de Joel Malasangre. Otro gran saludo para él. Y lo grabamos allí, bueno, se ve en el videoclip, bueno, lo veréis, cómo se tatúa y eso. Y la verdad es que fue el primer videoclip que sacamos como formación. Y bueno, luego hablaremos de Caribre 50. No hay problema, no hay problema. ¡Vámonos! Entonces, estamos aquí. ¿Dónde más sino reacción, HipHop? ¡Vámonos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ya! ¡Ya estamos en cuenta con él! ¡El sonido de Caribre 50 está bastante chido! Aquí no están por libro. Ojalá se pueda abrir pronto Caribre 50 en México. Esperemos que... Pues sí, en cuanto se vaya el puto virus este de mierda, porque tuvimos que cancelar toda la gira, obviamente. Tuvimos que retrasar los temas del disco de Krakatoa, que es el que debería haber salido, pero no salió. Empezamos ahora a sacarlo de nuevo en noviembre, empiezan a salir los temas. Y en cuanto se pase el virus, pues sí, claro, pasa. ¡Sobre, sobre! Obviamente. ¡Obviamente! Aquí nos ponen que hay que ser original y también ahí. Así es, que ser original sea uno y no la ropa, ¿no? Lo estamos de acuerdo. Sí, señor. Sí, eso lo decía. Lo decía yo en una letra que nervioso no se preocupa de su aspecto, yo me preocupo de mis hijos. Mira, el rap es esto. Aquí está también Escobar King, La Buena, y ahí la rola buena. ¡Yes! Ponen aquí los muñequitos. Un montón de chis. Mira, saludos, ADN, rap. ADN, rap. Ese ADN me suena, ese me suena. Singón, la rola. Buen mensaje, bro. Buena rola, buen mensaje, bro. Alejandro, un saludo, macho. Está brutal el tema. Saludos desde México. Gracias, King. Eso no lo dieron. El ex del dúo Kie, no. El ex es Locus. Yo soy el único que queda de dúo Kie. Él abandonó la formación, así que... El ex es él, desgraciadamente. Me hizo recordar hace 10 años cuando escuché el tema de él. Piola volver a verlo. Bueno, pues, vamos a empezar con las preguntas, estas preguntas que nos gustan mucho. Agárrate. Tienes 30 segundos para responder, mi hermano, son preguntas rápidas, entonces, para que no te bares ahí. No lo sabéis, si yo soy el Chiapas. Vamos a darle 10, vamos a darle 10. ¿Son de sí o no? Tres nombres de rateros que hayan sido tu influencia. ¿Ponéis el cronómetro? A ver, hombre. Basta Rhymes, sin duda alguna. ODB, también, sin duda alguna. Y voy a decir Chifu, de Fasnickens. Ya. Voy, voy, voy. Nos pusimos en contacto por Twitter y tal. Y, jasete, es la polla. Pero la polla. Simón. Va, va, va. Siguiente, carnal. Ahí te va. Para ti, actualmente, ¿quiénes son los tres mejores MCs de España, bro? Joder. Es que hay muchos, tío. Déjame, bíjate, ya. Abre tu corazón, carnal. Casey, Chorín, Tote, que acabo de sacarte ahora, que es brutal. El Zatua, el Firewall y el Hate. Es que te puedo decir, mío. Nada más, tío. Tampoco es un objetivo porque son colegas todos, entonces. Ya, ya, ya. Claro. Y, bueno, pues, una un poquito más fácil, entonces. ¿Tres MCs, pero de otro país? Pues, de otro país. No, ¿de ahora? ¿Puede ser de cuando sea? Sí, mira, a mí me gusta mucho Snack the Ripper, por ejemplo. El Snack the Ripper, no solo como en sí, sino su carrera en general, me flipa. Me flipa muchísimo. Tech N9ne me parece un portento lírico. Un portento. O sea, está al nivel de Eminem, que es mucho decir. Es mucho decir, porque Eminem te podrá gustar más. O te podrá gustar menos. Pero tiene el don. O sea, lo que hace ese hombre líricamente no hay nadie sobre la faz de la tierra que se le acerque, excepto Tech N9ne. Ok, ok. Yes. Hermano, ¿dos canciones favoritas de Nervioso y por qué? A ver, ¿Cuál ploma el vento? Es uno de mis temas favoritos. Y como rapeo mío, te diría que el mejor flow que he sacado en mi vida a mi gusto es en Dinamita. Mi trozo de Dinamita, estoy orgulloso de él y lo estaré hasta que me muera. Bueno, bueno. Excelente. Siguiente, carnal. Agárrate. De todas las colaboraciones que has hecho, ¿cuál y con quién sientes que ha sido la mejor colaboración, carnal? Pero, claro, esa pregunta es un poco trampa. Porque la mejor colaboración, ¿en qué sentido? ¿En que yo me he quedado más guay con ella? ¿Con que el tema ha quedado mejor? ¿Con que el otro ha quedado mejor? ¿Con cuál te has sentido a gusto, carnal? Que digas, chulada de rola, chulada de colabo. Hombre, el hardcore con Sota es un gran tema. Un gran tema. Y estoy muy orgulloso de mí. Pero también jugaba en casa. Quiero decir, tampoco puedo ponerme una medallita porque es como decir, Jordan, has jugado muy bien este partido de baloncesto. Es absurdo. ¿Vale? O sea, quiero decir, si yo no lo hacía bien en ese tema, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. ¿Cuál es tu comida favorita, hermano? Pues hasta hace bien poco me operaron, tuve un cólico isquémico, que es una mierda del estómago, estuvo hospitalizado y gilipolleces por toda una vida de comer mal, obviamente. Y yo era muy carnívoro. O sea, yo mataba por un filetaco bien grande. Pero ya no lo digieron. Entonces yo lo de comer carne para mí prácticamente se ha acabado. Por supuesto no pienso hacerme vegano. Antes me corto las venas. Eso es así. No sé si lo sabíais, pero vegano es como se llamaba en la antigüedad, cuando el hombre de Neandertal es como se decía mal cazador. No sé si lo sabíais. Sí. Entonces, ahora como mucho pescado. Me gusta mucho el pescado. Perfecto. Toda clase de pescado. Ya viniste a México. Sí. Obviamente ya comiste los tacos, pero ¿qué comida te gustó? Y si aguantaste lo que es el chile mexicano. No, 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 yo no. Yo el picante, el picante y yo estamos peleados. No, no, no pude, no pude. Pero los tacos, es que me llevó, además, Diego y su hermano nos llevaron, cuando subimos ahí de gira, nos llevaron a ver el racing mexicano, cabrón. Que esa noche fue espectacular y ahí nos llevaron a un sitio que se comían tacos de puta madre y, joder, una de las mejores cenas de mi vida. Yo, por eso, la comida, la recuerdo con mucho cariño porque yo, por lo general, siempre he sido muy rarito para comer porque, a lo mejor, desayunaba hamburguesa o cosas así. Y, claro, llegaba allí y los desayunos eran como un bebé desnudo con un arpa tocándolo, ¿vale? Porque podías comer de todo en el desayuno y nadie te miraba raro. Oye, tenemos que armar entonces la rola comida hardcore, papá. Yo soy hardcore hasta durmiendo, ¿vale? Sí, yo me ducho hardcore, me ducho con la gente y viento. Mientras no sea de oliva, carnal, porque si no... Oye, carnal, Dios, ¿qué soy? ¿Una mujer? No, no. Tú sales de este 250, ¿no? WD50, sale. ¿Qué piensas del rap mexicano, bro? ¿Cómo andamos los mexicanos en el rap? Descubrí muchas cosas que no conocía que me fliparon. Bueno, de lo poco que he escuchado porque empecé a escuchar después de volver de México. Pero ahora, por ejemplo, que además se lo comenté a Iván el otro día, ¿cómo se llama? Joder, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Santa Fe Clan, ¿no? Santa Fe Clan, eso es. Santa Fe Clan. Lo he empezado a escuchar y la verdad es que el cabrón le da duro de cojones, de cojones. Y la gente de Circo de la Lección, que a mí me gustan mucho. Lo que pasa es que yo vengo de otra época, pues eso, contra el machete y todas estas cosas que había del cholo, güey, cabrón. Y la verdad es que en México se están haciendo unas cosas muy, muy, muy interesantes. Muy interesantes, ¿vale? Hay que tener un ojo. O sea, desde nuestro prima, ¿vale? Vosotros empezasteis un poco más tarde que los españoles, pero nos estáis cogiendo una velocidad, si es que no nos habéis pasado ya, acojonante, acojonante, ¿vale? O sea, quiero decir, el nivel lírico que había antes en el RAM mexicano estaba ligeramente o un poco más por debajo de lo que estaba el castellano. Pero esa diferencia ya no existe. O si existe, estamos nosotros por debajo, ¿vale? Entonces, el RAM mexicano ahora mismo está muy cachas, muy cachas, te lo digo. Ahora, eso es lo que tú piensas, tenemos tu perspectiva de qué piensan los, de qué tú piensas del RAM. Pero, ¿cómo se ve por allá? ¿Cómo está sonando el RAM mexicano de ese lado? ¿Qué dice España y los MCs españoles acerca? Voy a preguntarle eso porque yo soy como una especie de ermitaño, soy como el maestro de Kung Fu de Kill Bill, ¿vale? Con una barba gigante en su montaña, ¿vale? Yo no suelo salir de casa, no oigo mucho rap. También es que tengo que, entre los muchos defectos que tengo, hay uno que es que pierdo la personalidad en un parpadeo, ¿vale? Entonces, cuando estoy en proceso de escribir para uno de disco o nuevos temas, no puedo oír nada de rap en castellano. Porque termino rapeando como lo que oigo, ¿vale? Y a veces de repente pongo una frase que no me doy cuenta de que la he oído en otro y creo que me la he inventado yo. Entonces, para prevenir eso, que ya me ha pasado, para prevenir eso, intento hacer cuarentena de rap en castellano, ¿vale? Entonces, yo es que no oigo mucho rap. Aquí, yo sinceramente, todos mis amigos oigo el rap, pero yo soy el que menos rap oye de mis colegas. No, no, y tienes mucha razón en lo que dices, porque fíjate que lo que pasó cuando México empezó a consumir rap español, ya hasta imitaban la respiración del Satu. Entonces, ya era como... Y nosotros entendemos... Mira, mucha gente no le gustó el rap español porque prácticamente era una poesía con un beat de fondo, ¿no? Mientras que aquí en México, por estar pegados con los anglos, era como muy... Y un boom-bap muy tremendo, ¿no? Y entonces llegan los violadores con algo muy fluido, muy levecín, pero obviamente certero, como el buen certero. Exactamente. Entonces, México se topa con esa disrupción de que, oye, esto no es gringo ni es boom-bap, pero suena suculento, ¿no? Entonces te decía, empiezan a hablar español como Nach, a imitar la respiración del Satu y todo. Eso también, en su nivel también pasó aquí, ¿eh? Mucho muchacho tuvo un disco entero que lo rapeó en mexicano. Y es catarral. Sí, sí. Y hubo palabras en todo el disco como rola, chido, y en todo el disco. Y era como, Bolívar, ¿por qué? ¿Por qué no tienes que comer en casa o qué show, no? Sí, y pues exactamente eso pasó de este lado, que ya decíamos, ya los raperos decían como la peña, ese estilo me mola, con el acento del Satu. Entonces, pues, pero la verdad es que tenemos muy buenos recuerdos de la etapa donde descubrimos el rap español. Aprendimos muchísimo. La lírica que ustedes manejan nos hizo sentir muy orgullosos del castellano, porque ya no era como solo ensalzar el estilo del habla hispana, sino además saber que la poesía, porque tenemos la bendición de que nuestro lenguaje, nuestro idioma, es perfecto para la poesía, ¿verdad? Sí, pero tiene un problema, te lo digo, creo que tengo un poquito de conocimiento sobre ello, porque yo estuve ahí cuando lo empezamos a inventar, ¿vale? Y yo considero que el castellano es un lenguaje muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, seguramente el más rico del planeta, ¿vale? Pero tiene un problema, y es que a oídos foráneos, ¿vale? Los americanos oyen rap en castellano, y si es rap mexicano no, porque ahí no pasa, pero el rap en castellano, en castellano no es español, sino en castellano, tiene un montón de R's, las R's duras y las J's, que son muy parecidas a los fonemas que utilizan los árabes. Entonces, para un americano, oír a gente rapear en castellano, le parece que están oyendo a un muyaití o a un árabe o algo así, ¿vale? Y no tenemos prácticamente monosílabos, lo cual convierte en un problema, en un problema gravísimo, poder rimar en 4x4, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que estar intentando, hay una cosa que nosotros solemos hacer mucho, que en el fondo es una trampa, ¿vale? Que se ensalza como si fuera algo, ¡jap! magia borrach, pero en el fondo es un poco trampa, que es utilizar esdrújulas, una palabra esdrújula, en vez de otra palabra esdrújula, con 3 palabras o 2 palabras que formen la misma rima de una esdrújula. Entonces, rimamos una palabra con el conjunto de 3 palabras, ¿vale? Entonces, hacemos truquitos de estos para poder tener un poco de lo que tienen, lo que tenemos nosotros y lo que tienen los americanos, que es monosílabos, que prácticamente no tenemos, ¿vale? Claro. Está guay, está guay que, o sea, yo esto mismo me lo dijeron, fui con mi hijo que es muy fan de la FMS, ¿vale? Entonces, bueno, pues, yo qué sé, yo por lo menos alguna de las pequeñas ventajas que me quedan es que puedo levantar el teléfono y conseguir entradas de backstage para ese tipo de cosas. Bueno, mi hijo se quedó encantado, ¿vale? Yo entiendo que fue una manera de comprar el amor de mi hijo, ¿vale? Las cosas como son. Entonces, yo cuando llegué allí, mi hijo se quedó muy sorprendido porque todos los gallos que estaban allí me respetaban y flipaban con que yo estuviera allí. Entonces, claro, mi hijo se quedó un poco extrañado porque era, a ver, aquí está la gente que yo admiro, pero ellos admiran a mi padre. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, que mi padre mola también, ¿vale? Entonces, estos chavales, yo se lo decía cuando terminó en la batalla de gallos, yo les decía, chicos, o sea, hacéis cosas con las que yo no puedo ni soñar. O sea, estáis muy, 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 muy por encima del talento que yo pueda llegar a alcanzar cuando me muera. Y ellos me decían, vale, ok, pero si no fuera por ti, nosotros no estaríamos aquí. Si no fuera porque te oíamos a ti y a gente de tu época, nosotros no existiríamos. Entonces, que nosotros seamos tan buenos es porque hemos podido sacar de vosotros todo este talento. Y yo dije, ok, te lo compro. Venga, vale. Está genial cómo ha evolucionado el hip hop, ¿no? Y en todo el mundo, en todo el mundo. Es increíble. Y formar parte de ello y que haya gente que realmente, no solo que esté convencida, sino que lo crea de verdad, que gracias a temas que he hecho yo o temas que han hecho amigos míos, que no éramos nadie y que no esperábamos conseguir nada, hayan inspirado a un montón de otros a hacer cosas que nos superan por mucho. Y eso es genial. A mí eso no me ofende. Que haya un chaval de 17 años que rapee mejor que yo no me ofende, en absoluto. Me enorgullece. Porque ese chaval me dice, tío, si esto es por ti, este talento es gracias a ti. Entonces, el que tienes que estar orgulloso eres tú. Sí, y en 5 años esto va a estar increíble, ¿no? Cómo ha evolucionado. Si un niño de 17 años está... Si el virus nos deja. Exactamente. Si niños de 17 años están haciendo cosas increíbles, queremos ver a esos niños en 5 años, ¿no? Que no se hayan detenido y que... ¿Cómo dejan la escena? Gorka me mandó... Bueno, estuvimos hablando de cosas, cosas de rappers, ¿vale? Y para hacer una colabora para hacer un nuevo disco y me decía que dice, te quiero poner con un chaval que es así. Dice, a ver, es muy jovencito y tal, pero que yo creo que, uf, que vais a pegar que te cagas y tal. Y yo, vale, digo, bueno, pues mándamelo. Entonces me lo mandó y es que lo estoy buscando aquí en la conversación del WhatsApp, un segundito, así puedo decir el nombre que tampoco quiero que parezca que otra cosa. NFX se llama el chaval, ¿vale? Es un chaval, es un chaval. O sea, yo tengo 40 y pico palos, este chaval debe tener 17, 18. O sea, tiene un flow el cabrón, ¿vale? Que ha sido como, vale, si me hago la colabora, pero me va a dejar a la altura del betún. Es así de simple. Y, joder, a mí no me ofende. Joder, me enorgullece, es genial. Es como, claro, hagámosla con la colabora, tío. Coño, claro, of course. No tengo problema con eso. No tengo problema. Excelente. Comenzamos también otra vez con algunas cosas que nos están poniendo acá. Obviamente, Manuel nos habla acerca de la parte de bañarse con aceite hirviendo. ¿Pero qué pasa? ¿Es tú nuevo, Manuel? Aquí Manuel nos está recomendando a Manuel de Gallo, que también es un rapero de acá de México, bastante bueno. Sí, sí, sí. Bastante, bastante bueno. Y fíjate exactamente lo que dice NFX, es muy bueno. Es un animal. Pero ustedes como españoles, ¿cómo identificarían que es un mexicano solo con escuchar la introducción? ¿Hay algo característico que tengamos los mexicanos? Uf, no lo sé. Hombre, todos fumáis un montón, por menos, si nos referimos a hoy en los temas y todo es de fumeque. Yo fumo tabaco nada más, no por nada, es que me operaron del pulmón. Entonces, no es que no quieras. Yo es que, de todas maneras, le doy una cara a un porro y me tiro así, miñeco, 15 días. Entonces, no me sale rentable. Y soy muy nervioso, como de mi propio nombre indica. Entonces, no, no, no se me da bien. Pero sí, parece ser que lo del fumar se extiende mucho por allí, por México, lo cual me parece genial. La mayoría de mis amigos fuman y yo no tengo problema con eso, en absoluto. Aquí nos pone Juanma, que es de un otro programa, que lo mandamos a saludar. Hola, Juanma. Bueno, nos desea mucho éxito en nuestra entrevista. A ver si después te pasas también a este canal, mi hermano. Está muy chido. Coninas TV. Coninas TV. Y, bueno, aquí nos dice Oscar Patrón que, cuando viniste a México, le firmaste el disco. Jesús, pues te comiste una cola acojonante. Hicimos, creo que, tres firmas de discos allí. Y en las tres alucinamos, tío, porque nos llevaron del hotel allí. Y cuando llegamos había una cola, pues, o sea, daba la vuelta, no al edificio donde estaba la tienda. Daba la vuelta a toda la manzana y volvía y llegaba hasta el principio de la tienda otra vez. O sea, no sé, a lo mejor había 300 personas para firmar. Y era como, a ver, no tengo prisa. O sea, puedo estar aquí toda la tarde, si es falta. Que, de hecho, estuvimos. Pero era como, o sea, qué fervor, qué locura. Flipamos, la verdad es que flipamos. Así que sí, si te firmé algo, enhorabuena. Eres un tío con una paciencia infinita. Vamos a ir con otra canción de calibre 50, que la verdad está bien padre tu nuevo grupo. Se llama Virus. ¿Puedes hablarnos de este? Sí, la verdad es que nos adelantamos a nuestro tiempo, como veis. Nosotros es que lo sabíamos ya. Nosotros ya lo sabíamos. Y pues eso, pues fue culpa nuestra, ¿no? Y pues aquí ya saben, a sus perfiles nerviosos. ¿El qué, el qué? Que sobre los perfiles nerviosos ellos tuvieron la culpa del virus. Vámonos. Efectivamente, sí. Pueden echarme la culpa a mí, total ya. Que este tema lo hicimos porque nos dio por pensar a Blanca y a mí que, recuerdo viendo la película de Matrix, que hacían una analogía entre el ser humano y los virus. Y nos parecía muy acertada, porque los virus, lo único que hacen es reproducirse, a consumir todos los recursos naturales que tienen e irse a otra zona para terminar de joderla. Y en el fondo, si lo piensas, desgraciadamente, el ser humano es así. Nos estamos cargando absolutamente todo. Cuando estábamos en el modo cazador-recolector hacíamos exactamente lo mismo. Bueno, cuando lo jodemos todo aquí, cuando aquí no queda nada, lo movemos aquí y así continuamente. Entonces, a mí nos gustó la analogía del ser humano es como un virus y de ahí salió ese tema. Hicimos el estribillo con Strauss, que era un buen amigo y que lo borró. Calibre 50, mi hermano nervioso con virus. Estamos en... Una balada, una balada. Vámonos. Ya estamos de vuelta en reacción hip-hop. Era una baladita, ¿eh? Una baladita. Todo suavecita. Seguimos con unas preguntas rápidas. Igual, 30 segundos. Que se han extendido a 5 minutos, pero vámonos. Lo siento, os lo he dicho que soy un tapas. Se pone bueno, carnal. Está chido. Pues ya que nos has hablado acerca de las batallas, ¿has participado en batallas y contra quién? No. No es algo que yo haya tenido talento para hacer jamás. Además, yo recuerdo que Tote, coincidió con Tote muchas veces en muchos festivales, muchos bolos, y me lo decía. Me decía, tío, si lo único que tienes que hacer... Dice, yo me pasaba como a ti y me daba mucha vergüenza. Y Casey O también me lo decía. Dice, tío, solo te da vergüenza oírte a ti mismo de las gilipolleces que vas a decir. Está siempre pensando. Pero en cuanto superes esa vergüenza, yo, sí, sí, pero no. Ok, ok. Entonces, suponiendo que superas esa vergüenza, carnal, suponiendo que dices, Simón, me la voy a rifar, le voy a entrar a los catorrazos del free, ¿con quién te gustaría enfrentarte en la batalla, carnal? Joder, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí, sí, sí. De la gente, yo solo conozco a algunos de la gente de la FMI, que es con los que estuve viendo y a los que he seguido un poco y tal. Y R.nego creo que se llama, que es un crack, ¿vale? A mí me flipó ese chaval. No sé, hay varios que me gustan bastante, tío. Hay varios que me gustan, pero no me atrevería a enfrentarme a ninguno. Yo creo que Zatu tuvo unos huevazos enormes cuando se metió en la batalla de los gallos, que fue como, ole tu polla morena, macho. Más que nada porque tú ya tienes una carrera consagrada y te vienen chavales con un talentazo que te cagas y te pones a que te apunen. La neta, sí. Entonces, yo personalmente ya me he apunado yo solo, si no necesito a nadie, sí. Yo solito me hago el vídeo, es decir, no pasa nada. Oye, mi hermano, ¿cómo inicia Calibre 50? Porque ya hablamos de varias partes de tu vida, pero ¿cómo inicia Calibre 50? Pues a ver, yo conozco a Ras, le conocí hace un montón de años porque él estuvo teloregándolos en un par de giras, ¿vale? Y yo viéndole en los conciertos me maravilló algo que hacía y era que en directo no quita el pie del acelerador man que le maten. O sea, él sale al escenario como si fuera el último concierto que fuera a dar la humanidad, no él, ¿vale? Si no fuera el último concierto de la humanidad. Entonces, yo vi eso y dije, joder, este chaval rabia como un cabrón. O sea, y bueno, con el tiempo pues nada, ya se terminó el walkie, tal, tal, tal. Y yo empecé a pensar en hacer algo y, joder, hablé con él y le dije, tío, ¿por qué no? Voy a hacer un hijo, se me colapsa y tal. Vente en la gira para hacerme decorista. Y me dijo, ah, vale, pues lo encantado y tal. Y le hicimos unos cuantos bolos. Y, joder, después de unos cuantos bolos con él, de ver cómo funcionaba, porque el montar algo con alguien, por lo menos para mí, no es solo lo bien o mal que lo haga, ¿vale? Eso cuenta, obviamente. Pero tienes que pasar muchas, 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 muchas horas con esa persona, ¿vale? Carretera, furgoneta, hoteles, pruebas de sonido, etcétera, etcétera. Entonces, tener una persona con un talento que te caga, pero que es un gilipollas, es un problema. Es un problema porque tienes que estar lidiando con un gilipollas un montón de horas de tu vida, de cada día, ¿vale? Y RAS a nivel calidad de persona, ¿vale? Es enorme, es gigantesco. Entonces, pues nada, hablé con él y le dije, tío, pues me dijo, oye, hazte un tema para lo que voy a sacar. Y yo, venga, va. Y le dije, oye, pues tío, ¿por qué no hacemos un par de temas y probamos a sacarlos? Yo no sé, y vemos si la cosa funciona. Ok, y sacamos esto, el tema que habéis puesto de Vale la Pena, sobre ellos. Sacamos ocho temas o algo así. Y a partir de ahí, pues nos empezaron a llamar para hacer bolo, para no sé qué. Y fue como, vale, ok, pues vamos a hacer un disco. Entonces, este disco es el de Krakatoa, que hemos sacado ya unos cuantos temas. Y ahora en noviembre sale el siguiente, que tú lo has oído, Iván. Tú lo has oído. Tú lo has oído. Y puedes decirlo, es una baladita. Como todo lo que hace Calibre 50. Sí. Nos hemos especializado en eso, en las palabras románticas. Sí, en nuestro nicho. Vamos a preguntarte a algunos MCs. Y tú nos vas a decir, ¿qué significa para ti estos MCs? ¿Qué significa para ti, Nach? Pues un pionero de este país. Un pionero y un MC que flipas, de grande. El tema de efectos vocales, pues la lió pardísima y con razón. ¿Qué significa para ti y qué te representa el nombre de SFDK? Pues siempre fuentes de consulta, siempre, siempre, wherever, wherever. A ver, yo empecé prácticamente con ellos y aparte del máximo de los respetos, han conseguido evolucionar su estilo de música y de rap hasta cotas que no se podían ni imaginar en este país. Oscar, seguramente, junto con Grisky, podría decir, y otro más por ahí quizá, pero no sé si incluso, es el mejor productor de este país. Ok, ok. Sánchez es lo que hay. Sí, es. Si quieres un beat perfecto, te lo tiene que hacer Haceo Sánchez. Es así. Y Zatu es seguramente uno de los mejores MCs de este país. Lo que él ha conseguido con su sobriedad y, sobre todo, cómo es, cómo es de calidad de persona, es algo que la mayoría de los demás en sí no podemos alcanzar. Excelente. Entonces, ahora, brother, ¿qué te manifiesta el nombre de Chojin? Pues, Chojin, aparte de un gran amigo, también uno de los MCs de este país que ha conseguido evolucionar su música y hacer lo que él quería hacer de una manera que todo el mundo podía escuchar. O sea, porque yo entiendo, lo que yo hago no es para todo el mundo. Yo no puedo ir a tocar al hormiguero, yo no puedo... O sea, mi música no es música para todo el mundo, como es obvio, es evidente, no es algo que me preocupe, pero sé que es así. Sin embargo, Chojin ha conseguido hacer lo que siempre ha querido hacer y, además, que es una de las personas con las que he tenido las conversaciones más interesantes de mi vida. A ver, Chojin es una persona con un cerebro gigantesco, gigantesco. Como yo, como él normalmente suele estar tratando con profesores de universidad y gente así, ¿vale? Es amigo de una de las pocas exobiólogas que existen en el país. ¡Guau! La exobiología es el estudio de las posibles formas de vida extraterrestres. Por eso hay una persona que es una experta y es amigo de él, ¿vale? O sea, él se mueve en ese nivel de cerebros, ¿de acuerdo? Y como yo leo mucho, leo mucho de ciencia, de biotecnología, de muchos campos, yo recuerdo más de un concierto en lo que nos hemos quedado encerrados hablando, pues eso, sobre las distancias mesurables del universo y sobre qué gas será el que hay en Júpiter, si realmente es gas, si realmente es gas, la, 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 ¿cómo se llama? La, joder, la, puf, ahora me voy a quedar como inútil, la, esto de por lo que es la gravedad. La gravedad no podría ser entonces exactamente igual que en un planeta con otro tipo de gas helio y nos hemos tirado con conversaciones así hasta que nos han dicho, chicos, que tenéis que salir a tocar, ¿vale? Y recuerdo en un concierto con ese FDK que nos quedamos encerrados en el caberino y claro, cuando nos llamaron, salimos y dijimos, ok, él a mí y yo a él, oye, vamos a decir que estábamos hablando de tías. No sé, porque si decimos que estábamos hablando de exobiología nos van a meter en un puto manicomio. Sí, un gran hecho. ¿Qué significa para ti violadores del verso? Pues un referente de este país, yo no sé, son muy amigos y es que, a ver, ¿qué se puede decir de violadores del verso? El póker de ases, todavía me acuerdo, hubo un concierto mítico aquí en España en el 97, puede ser 98, por ahí, que tocamos mucho muchacho, yo, y violadores del verso cuando todavía no eran violadores del verso, es decir, iban a tocar Bufank, que era el grupo de Hate, Cansta Squad, que era el grupo de David, de Lírico, y Casey. Y se hacían el primer tema que tenían en la maqueta de Bufank, que era violadores del verso, que se llamaba el póker de ases, ¿vale? Y en ese concierto, ese concierto fue mítico, mítiquísimo, en la Sala Apolo de Barcelona. Yo creo que tiene que haber por el carteles todavía ese concierto, fue uuuh, uuuh, uuuh. Sí, hombre, sí. Grandes amigos y grandes referentes también. Excelente. Y entonces, siguiendo con los nombres, ¿qué nos dices acerca de La Buena Mala, Rodríguez? Joder, pues yo La Mala la conocí también, pues, por la época de Zona Bruta, pues ya os digo, en 90 y poco, y que iba con El Cuervo, que era su novio, y rapeaban juntos, que era La Mala y El Cuervo, y joder, La Mala rapeaba como un demonio, como un demonio. Bueno, yo recuerdo el tema que tenían con los creyentes, el tema de ese disco que salía La Mala era uuuh, uuuh, uuuh. Porque además demostró que no por ser una tía tenías que rapear medio canturreado, medio soul, es como, no, no, yo rapeo, y rapeo mejor que tú, y te paso por encima como una apisonadora. Y era como, uuuh, era el equivalente a lo que terminó siendo Sila, porque Sila es otra rapera que flipas, y que el tema que tiene en mi disco me deja a la altura del betún y se me saltan las lágrimas de la acción. O sea, a ti rapea como pocos, como pocos, ¿vale? Te lo digo, te lo digo, macho. Sobres, sobres. Y para ti, ¿qué significa el nombre de Locus, bro? Bueno, pues un amigo de mucho tiempo, que dejó de serlo, y con el que compartí fue mi relación más larga. Y eso que he estado casado 13 años, fue mi relación más larga. Pues nada, eso, un ex amigo, supongo que no hay mucho más que decir. ¿Y qué significa para ti Duokie? Pues mi bebé, mi bebé. Duokie me enseñó a trabajar en la música y me dio algunos de los mejores momentos de mi vida. Seguramente de los cinco mejores momentos de mi vida, el primero es cuando nació mi hijo y los otros cuatro son cosas que hice con Duokie. Entonces, no sé, fue Duokie mi bebé. Y para mí no morirá nunca, es lo que tiene. Porque los temas no caducan, no los prohíben, no desaparecen, siguen ahí. Entonces, pues sí, mi bebé. Y bueno, pues nosotros estamos inmersidos en este rollo del reggaetón, por ser latinos, pero no sé, ¿cuál es la opinión que te merece este asunto del reggaetón? ¿Y cómo lo han idiosificado? A mí personalmente me pasa una cosa parecida con el trap. El reggaetón, o sea, el dembow, en sí mismo, es un ritmo ultrapotente, megapotente. De hecho, pega para el hardcore que te cagas, ¿vale? Y de hecho queda que te cagas. Pero me pasa lo mismo que con el trap. El problema no lo tengo ni con el reggaetón, ni con el trap, como estilo musical. Lo tengo con la gente que rapea encima. ¿De acuerdo? Claro. O sea, Machine Gun Kelly rapea encima de trap, pero rapea como un demonio salido del averno. ¿De acuerdo? Entonces eso me gusta. O sea, a mí en el fondo me da igual lo que tengas de fondo mientras rapees. Como si tienes una polca, me da igual, ¿vale? Si tú rapeas, pues te respeto y me flipa. Si en vez de rapear lo que haces es soltar conceptos, hacer una estrofa de cuatro frases que repites cinco veces todo el rato en la canción como si fuera un estribillo, pero resulta que eso no es el estribillo, porque el estribillo es dos palabras que repites aleatoriamente con un minuto de eco, para mí no estás rapeando. Estás haciendo otra cosa, que lo respeto como música, pero a mí no me llega. A mí no me llega. Entonces, ahí el reggaetón me pasa un poco como con el flamenco. Es algo que respeto como músico, pero que como no entiendo, perdón, como es un tipo de música que no alcanzo a comprender, no es que no pueda decir que es mala o es buena, es que no la entiendo. Como no la entiendo, no puedo criticarla. No puedo decir que es mala, porque no la entiendo. Entonces, a lo mejor es buena, pero yo no lo sé. No soy para opinar de ello. Entonces, no es un nicho que a mí me emocione, pero entiendo que hay gente que hace reggaetón que flipas y hay gente que hace trap que flipas. Y lo respeto igualmente. No son músicas que yo escuche, pero están ahí y tienes un nicho. Es genial. Excelente. Es que, muchachas, Calibre ya quería cambiar ahí de giro. Ya quería dedicarme al reggaetón y al trap. El trap rap es como si tienes un acordeón de bajo. Ya nos habías dicho que tenías proyectos para venir a México. ¿Cuándo se pospuso la fecha? Bueno, obviamente, ahorita no sabemos. Ahora mismo está pospuesto hasta nueva orden. Porque como hasta que no sepamos qué va a pasar, a ver, según se está diciendo por ahí, según se oye, en teoría hasta vienen acabado el verano del año que viene, lo de los conciertos. O sea, a ver, ahora se pueden dar conciertos. Legalmente se puede. Bueno, ahora justo no, porque justo ayer entró el estado de alarma, por lo menos en cierta zona de España, y ya tampoco se puede. Pero bueno, hasta estos meses anteriores, poder se puede, pero con un 50% del aforo. Ergo, no es rentable dar un concierto, porque, claro, no puedes. Antes ibas a una sala de 150 personas y, bueno, pues más o menos cubrías y grabas un poco, lo cual, pues estaba bien. Pero, claro, con 75 personas no cubren ni los gastos de hacer el concierto. Entonces, dar conciertos no es viable. Ni para los promotores, ni para los que hacen el concierto. Entonces, ahora mismo la cosa está en una especie de stand-by absurdo y raro y una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. Entonces, ahora mismo lo único que podemos hacer es intentar seguir haciendo canciones, que es lo que tenemos que hacer, porque si no hacemos canciones, en un futuro no tendremos material para dar conciertos. Pero ahora mismo solo es hacer canciones e intentar rentarla lo máximo posible, pues, en Spotify o YouTube, etcétera. Así que, en teoría, en teoría, cuando termine el verano del año que viene, es cuando la cosa, en teoría, insisto, podrá volver a ponerse en marcha, volver a generar gila. Pero, vamos, supongo que nosotros conciertos seguramente hasta 2022 no programaremos porque sería absurdo. Sería absurdo. Desgraciadamente, para los que les gusta lo que hacemos, tanto como para nosotros. Porque para nosotros es una putada también. Sí, por supuesto. Y más como artista que te gusta hacer eso y de alguna manera vives de esto, pues, se pone bastante complicado. Si fuera solo porque vivo de esto, pues, ya es una putada en sí mismo. Pero a mí es que me gusta lo que hago. A mí me gusta el rap. Yo hago un montón de colabos con un montón de gente que no son conocidos en absoluto y no me importan. Y no tengo problema porque, tío, si rapeas y le das duro, yo encantado. Entonces, precisamente retomando este comentario, digo, si vemos tu historial de colaboradores, prácticamente podríamos decir que necesitan ser un monstruo para poder colaborar, ¿no? No, 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 en absoluto. Mira, van a salir, van a salir como, ya he grabado seis y me quedan otras dos, como unas ocho colaboraciones con chavales que se ponen en contacto conmigo, yo les explico mis condiciones, ellos, gente que las acepta, gente que no. Yo las colaboraciones las cobro muy baratas porque me gusta hacer canciones. Pero entiendo que en una transacción ambas partes deben obtener algo. Si tú obtienes el que por mi nombre vas a tener más visitas, yo tengo que obtener algo, pues yo lo obtengo en dinero. Que ya os digo, con lo que suele cobrar la gente por ahí, por eso hago tantas colabos. Sí, es natural, es natural. Entonces, a mí me gusta lo que hago, me gusta hacer temas. Y además, a todos se lo digo, digo, tío, piénsatelo bien, ¿vale? Porque hay algunos que me han venido, hemos hecho la colabos y así como, tío, tú sabrás si quieres sacar esto. Yo no lo sacaba, yo no lo sacaba. Porque lo que yo no voy a hacer es rapear peor para que tú quedes mejor. Lo siento. Claro, sí. Lo siento, macho. Si tienes que esforzarte más, esfuérzate más tú. Porque yo, para mí, cada, yo me juego el título en cada párrafo. O sea, si hago una colaboración de mierda con un rapeo de mierda, eso se va a quedar ahí para siempre. Y va a haber un rapeo de mierda por ahí. Entonces, yo no permito que eso suceda. Yo cuando hago una colabo, saco todo lo que tenga dentro y me hago un letrón. Intento sacar un estirazo que te cagas porque sé que, aunque sea una colabo pequeñita que a lo mejor no tiene mucha repercusión, eso va a estar ahí. Y se va a quedar ahí para los restos, eso. Jamás se podrá borrar de internet. Entonces, yo no me la juego. Yo intento hacerlo lo mejor posible siempre. Lo siento, tío. Si tú no lo haces tan bien, o no hagan la colabo, que nadie te obliga. Nadie te obliga. O, tío, si la vas a hacer, ponte las pilas. Claro, la otra persona debería tener el criterio de saber si está listo o no, independientemente de que sí se pueda, que no se pueda. Es un problema que yo veo mucho últimamente y es que el autocriterio es algo que se gana con los años. No puedes llevar muy poco tiempo y tener autocriterio. Eso está peleado, es imposible, es inviable. Pero tienes un problema. Porque yo escucho temas de gente, no colaboración conmigo, sino temas, gente, chavales, que hacen temas y los cuelgan. Tío, que yo lo oigo y digo, esta persona no tiene nadie que le aprecie. Ya no digo que le quiera, ¿vale? Pero nadie que le aprecie y que le diga, tío, que a ti te podrá sonar muy bien, ¿vale? Pero cógete tu tema, tu canción, búscate tres o cuatro canciones del mismo estilo, de ese rollo, de otros, y te las pones y comparas. Y cuando hayas hecho eso, entonces di, sí, estoy al nivel o, Jesús, vaya cacho de cagada. Pero si no hay nadie que te aprecie lo suficiente como para decirte que hagas eso, es que no tienes amigos, tío. O sea, si tú haces una canción de mierda, que eres tú el único que no sabe que es una canción de mierda, para eso tienes a gente a tu alrededor que te dará una colleja y te dirá, tío, no, no, tío, no saques esto. Porque lo que saques se va a quedar ahí para siempre. O sea, eso no se borra, ¿vale? Pero no lo hacen. Y veo peña que saca videoclips con un escacho de mierda, ya es que no digo ni de canciones, porque es que no son ni canciones. Es que creen que pueden rapear, porque como rapear en teoría es como hablar, pues parece fácil, pero no lo es, en absoluto. Rapear mal, sí, es fácil. Rapear bien, no. Entonces ellos creen que rapear, da igual si es bien o mal, es rapear. Es como, entonces yo oigo gente que hace canciones, que no sabe hacer canciones y las saca, supongo que con toda su ilusión, que eso no se lo quita nadie. Pero qué triste que no tengas nadie que te diga, tío, ¿qué haces? No, mal, mal. Haz un bien a la humanidad y guárdate, ¿no, carnal? Claro, o sea, no, resérvate. O sea, las pruebas en casi con Coca-Cola, que puede decirse, ¿sabes? Es como, ya cuando lo haga bien, ya si eso ya saca algo. Pero claro, yo supongo que también vengo de otra época en la que grabar una canción no era algo fácil. Tenías que escribir la letra, conseguir alguien que hiciera una producción, que en aquella época era una cosa imposible. Ahora te vas al Beatport, pagas 19,95, tienes un instrumento, ya está. Tenías que hacer un videoclip, cosa que era carísimo. Todo era complicado. Entonces, hacer una canción o la hacías bien o no te arriesgabas, ¿vale? Pero ahora hacer una canción, cualquier chaval con un ordenador de 300 dólares te la hace. Ya está. Pero no solo que la haga, sino que la publica. Y la enseña al mundo. Tiene el valor. Claro, entonces Internet se ha convertido en un arma de doble filo como no ha habido otra en la historia del ser humano. Porque se convierte en un método de promoción espectacular para aquellos que no tienen medios. Es decir, si lo que haces, lo haces bien, gracias a Internet y al boca a boca vas a conseguir llegar a mucha gente. Lo cual es maravilloso. Pero por el contrario, también ha facilitado que gente con cero talento, creyendo que su talento es infinito, inunde en el mercado con una cantidad de mierda infumable que hace que la gente joven crean que eso es música. Y es un problema porque afecta a generaciones posteriores. Es decir, mi hijo, por poner un ejemplo, él oye lo que oigan los demás. Pues lo que oigan sus amigos del cole, lo que le recomienden, lo que le diga el YouTube, como es lógico. Si lo que te recomienda el YouTube es un vídeo de un chaval que es una canción de mierda, pero que tiene 6 millones de visitas, pues tú la oyes. Y tú consideras que lo que él hace es lo que se hace. Y lo que ese chaval hace, como tiene 6 millones de visitas, está bien hecho. Y eso es falso. Eso es una premisa falsa que hace que chavales como mi hijo, influenciables, crean que eso es la música. Y se convierte en una bola gigante que va degenerando en lo que estamos ahora mismo. Que es música de mierda, con mensaje nulo, con un sentido de la musicalidad absolutamente nefasto. Pero, no sé, el mundo se va a la mierda, sí, coño, pero esfuérzate en que por lo menos tu parte no tanto. Yo qué sé. Me he puesto muy a bueno. Vale, lo siento, ya. A ver, sale. No hay que aguitarnos, no hay que aguitarnos. Oye, bro, pues vámonos con una rolilla, Napalm, bueno, del grupo calibre 50. Ok, ¿quieres comentarnos algo de la rolita antes de que nos demos las tres? No tengo mucho que decir, tampoco. Es más de lo mismo, pero más cargado de bombo. ¿Qué suele decirse? Sí, me gusta mucho ese tema porque me suena muy al último hijo que sacó Zekregir, el de Elephants on Acid, que me parece un discazo enorme. Y, bueno, pues este tema es un poco, un poco de sepado, un poquito de sepado. ¡Cargón! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Pues bien, con calibre 50, estamos con Nervioso aquí en Reacción Hip Hop MX. Napalm sonando en vivo. ¡Vámonos! ¡Nervioso! Esto fue Napalm con calibre 50 y nuestro buen amigo, el Nervioso. Buena balada, buena balada. Ya se cumplió unas dos horas, mi hermano. Estás desvelándote, como siempre. Un tarde de la mañana. Ahora eso sí, también os digo, estoy desnudo de cintura para abajo, como se hace siempre en estas cosas. Y ahora, según acabamos la entrevista, me quito la gorra y todo puesto. Y, bueno, pues ya vamos a, estamos por concluir esta excelente entrevista. La verdad, nos encantó tenerte por acá. Nos encanta lo que estás haciendo. Nos gustaba lo que hacías y ahora este, la verdad es que este equipo que has formado con calibre 50 ha sonado bastante bien. ¿A qué viene el nombre de calibre 50? ¿Por qué les ha gustado tanto su nombre? Pues, cuando empezamos a pensar en nombres, a mí se me ocurrió de cuál es el calibre más grande que existe. Vale, vale. Entre 10 y 16. Y, vamos, hasta un día. Yo creía que era el calibre 50 y queríamos ponernos calibre 51. Por joder, por dar por culo. Pero estuve investigando y no, el calibre 51 no existe. Y el calibre 50 es el de las Thompson, estas grandes, ¿no? De las, estas de rueda, ¿cómo se llaman? De estas que tienen la Segunda Guerra Mundial. Y me gustaba lo del número de calibre 50 y dije, bueno, venga, pues ya está. Graso error por mi parte, porque luego vimos que hay un grupo de narcocorridos. Y además ha escrito igual, K-N-I-B. Y es como, vale, los narcocorridos no son mi campo tampoco. Máximo reparto, pero no es mi campo. Que es bastante hardcore, ¿eh? Sí, hombre, hardcore es. En Colombia aluciné. Primero por el amor de la gente, porque es una gente increíble. Y segundo por el concepto que tienen de la muerte, que me dejó flipado, tío. O sea, allí hay tiendas de, pues como una ferretería, un sitio donde venden leche y huevos, y un sitio donde venden ataúdes. Todo en la misma calle, ¿vale? Y entonces, sitios donde venden ataúdes hay por todos lados. Es como, que la muerte es otro rollo. Allí me dejó, me dejó flaseado, te lo juro. Sí, sí. Y entonces, mencionando a tu compañero de este grupo, él lo conocía, tenía proyectos solos y ya después se unieron. Sí, tenía proyectos. Yo le conocí porque nos teloneaba en un par de giras y lo llevé de corista cuando la gira de colapso. Y a partir de ahí empezamos a hacer temas juntos. Nada, el único problema es que él vive en Irún, que está como a cientos kilómetros, cientos, setecientos, por ahí de Madrid. Y, bueno, pues suponía un poco de problema, pero con paciencia y saliva se la metió el elefante a la hormiga. O sea, quiero decir, si quieres, puedes, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo único es que es un poco problemático cuando vamos a grabar los temas, a grabar vídeo, todos los temas que vamos a sacar ahora, los 11 temas que nos faltan. Yo me fui el año pasado a Irún, estuve tres meses con él, en el estudio, encerrados, escribiendo, tal, tal. Entonces, bueno, pues es un poquito más problemático a ver si vivirá cerca, pero a mí, personalmente, me merece la pena, porque el resultado final es, pues, como veis, una pisonadora. Claro. La música quiere sonar en el fin del mundo. Cuando el mundo se acabe, algo tiene que sonar, ¿no? El soundtrack está ahí ya listo. ¿Cómo se llama este brother? Rash Blaka. Ahora, bueno, se llama Blaka. Le tenéis en las redes como Blaka, ¿vale? Rash Blaka. Saludos al Blaka, carnal. Excelente colaboración. Te decís. El pobre madruga mucho. El pobre madruga mucho y seguro que está sobando, pero le mando un gran besote desde aquí. Le saludos a este brother. Está roncando hardcore. Está roncando hardcore. Además que es un animal. Si me pongo un clic en ello, lo veréis que es así, es una mole. O sea, esa dimensión. Se nota, se nota. Es así, cabrón. En mi madre, ¿cuál es la diferencia de calibre 50 contra Duoki? O sea, ¿cuál es la diferencia de sonido? Duoki empezó con unos inicios muy hardcore, ¿vale? Los primeros discos y todo esto, pero terminó adecuándose un poco más porque a Locus le gustaban muchos otros tipos de música. Bueno, viendo lo que ahora la pertinente de música que ha escogido Locus para seguir con su carrera, pues creo que es bastante obvio, bastante evidente. A él le gustaba mucho otro tipo de música más comestible, más relajada, más tal, que cuando quieres vivir de la música es el mejor camino, sin duda. O sea, con eso no tengo problemas y yo estoy muy orgulloso de todas las canciones y los viejos que hemos sacado de Duoki. Una vez dicho esto, os diré que para mí me representa más el hardcore. O sea, prefiero tener menos oyentes, pero más fieles. Entonces, que es algo como lo que decía el Choyín, es, vale, tengo mis 5.000, a mí con mis 5.000 me vale, yo no quiero llenar estadios. Si a mí me vale con lo que tengo, me vale. Porque la gente que me aprecia, me aprecia mucho. Y no cambian cuando la moda cambie. O no cambian cuando dejen de estar enamorados. O no cambian cuando los que te aprecian tampoco. De verdad. Entonces, para mí el hardcore, eso es lo que representa. Gente que de verdad le gusta el hardcore igual que a ti, que no va a cambiar porque las modas cambian. Entonces, para mí es gente que me representa más y me parece más importante ese nicho de personas, aunque sean menos, me parece más importante es que llegar a un gran público o a llenar estadios, etcétera. Eso no es para mí. A mí eso no me ha gustado nunca. La fama es una consecuencia de un talento. A día de hoy, o por lo menos así ha sido siempre, a día de hoy ya no. A día de hoy ya no es un medio para conseguir un fin. Es el fin en sí mismo, ser famoso. Da igual con qué. Si porque se le has chupado al hermano de un torero famoso o no importa. La razón no importa mientras hayas conseguido la fama. Y la fama no es otra cosa que gloria, pero en calderilla, en monedas pequeñas. Yo no quiero eso. Yo no quiero la fama. La fama la tienes que aceptar y aprender a manejarla porque no te queda más remedio. Pero no es la mejor parte de esto. La mejor parte de esto es que hagas algo en la intimidad de tu casa y que haya alguien a 7.000 kilómetros de distancia que alucine con lo que te has hecho. Eso para mí es la mejor parte. Eso, Simón, carnal. Oye, brother, y en esta bendita pandemia que ya nos tiene hasta el gorro a todos, ¿qué has hecho, brother? ¿A qué te dedicas en estos tiempos de pandemia? A ver, ahora mismo, masturbarme compulsivamente. O sea, me apuñalo la ingle como si me fuera a matar. La tengo como una ardilla atropellada, ¿vale? O sea, bueno, da igual, no, dejaré de poner ejemplos. No, preparando los temas del disco, preparándolo todo y haciendo. Yo ahora lo que me dedico mucho es a hacer, yo hago VFX para videoclips, entonces hago muchos trabajos de videoclips y colaboraciones y beats, porque yo soy beatmaker, como bien sabéis, y hay muchos otros que no, pero aquí ya aprovecho y lo digo para que lo sepan. Y eso, haciendo muchos beats para mucha gente. O sea, que bien, no tengo mucho tiempo en el fondo. A ver, para la gente como yo, que trabajamos con ordenador en casa y tal, la pandemia, porque lo he visto en la tele, pues si no yo no me hubiera enterado, porque yo no salgo a la calle nunca. Exacto. Bajo a lo mejor a por el pan y poco más, poquito más, ¿vale? Entonces, para mí tampoco es que haya cambiado mucho. Es como, ¿qué tal tu pandemia? Y digo, pues como los últimos seis años, igual. ¿Qué pandemia? Claro. Entonces, ¿qué proyectos andan en el aire ahorita contigo, mi hermano? Bueno, ahora, bueno, hice hace poco, que os lo mandé también, la campaña, porque Madrid ya está muy jodida con la pandemia, ¿vale? Entonces, tengo un gran amigo que hice con él esta cosa que os dije del CDC y me llamó para ver si podía locutar la campaña de Madrid por Madrid, que es para la campaña de recogida de alimentos para las familias más necesitadas de Madrid. Entonces, hice eso hace relativamente poco, hace un mes pasado o un poquito más. Y nada, estamos preparando los temas de Calibre 50, preparando todas las colaboraciones, que yo tengo un montón. Es algo que, no sé, me siguen llamando, así que las sigo haciendo. Cuando me dejen de llamar, pues las dejaré de hacer. Y nada, la verdad es que trabajando mucho, trabajando mucho y con muchas ganas de, vamos a sacar el disco de Krakatoa con varios videoclips. Todos los temas, los que no tengan videoclips van a tener videolyrics. Todo lo que veáis de Calibre 50 en vídeo lo he hecho yo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues requiere de mucho trabajo, mucho after-f's y muchas cosas. Y así que nada, en eso es en lo que estamos. Y masturbándome. No sé si lo he dicho. ¿Lo he dicho? Sí, ¿no? Sí. Tal vez lo has dicho. Tal vez, solo quita, solo quita. Tal vez, tal vez. Como saben, somos una asociación civil o una fundación, no sé cómo se les diga ya, que busca realizar proyectos que beneficien a nuestra sociedad por medio del rap. Por ejemplo, nosotros entramos a escuelas y por medio de la parte del rap tenemos charlas contra depresión, problemas con vicios y suicidios, que aquí está bastante complicado. Sí, sí, me comentaste algo. Hombre, a mí me parece maravilloso eso que hacéis. Si cuando vaya a México, yo me voy encantado contigo a los institutos, te lo digo. Porque es algo que, además, ahora como padre es algo que me toca un poco más. Claro, claro. Y no es que sea yo el paladín de la palabra, ¿vale? Pero mal, mal tampoco hablo. O sea, quiero decir, se me puede escuchar, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría hacer cosas de esas. Aquí, en este país, bueno, yo hice lo de Blanco y Preto, que era lo que hice con Roy Mercurio, que era para las favelas de Brasil. Hicimos un tema, él se fue allí a las favelas y tal. Fue un proyecto precioso. Hicimos un tema, un montón de peñas, estaba Rafa Clay, estaba un montón de gente. Y lo que pasa es que aquí ahora mismo, si antes estaba mal la cosa, pues imaginaos ahora. Ahora no hay absolutamente nada. No hay nada. ¿Qué podríamos, de los proyectos que están haciendo por allá, cómo podríamos replicar alguno que nosotros hagamos aquí de la parte de nuestra asociación? O sea, nosotros vemos el RAP como una herramienta también de impacto social. Claro. Entonces, tú me mandaste este video que lo vamos a ver, lo vemos primero y ahorita nos dices. Sí, claro que es bien. ¿De qué trata este movimiento? Esto es lo que te comentaba, es una campaña que se ha hecho para recoger alimentos para muchas, muchas, muchas familias que se han quedado con ingresos cero, cero durante meses, ¿vale? Porque las supuestas ayudas que iba a dar el gobierno todavía no han llegado. Entonces, hay gente que sí, ha hecho todo lo que le pedía el gobierno, ha aportado toda la documentación de que sí, que tengo dos hijos, que no puedo pagar el piso, que me van a echar, que tal, tal, tal. Y sí, vale genial, aquí queda, pero todavía no han recibido ni un solo céntimo. Entonces, hay muchísimas familias que están comiendo de las ayudas sociales. Que las ayudas sociales, sobre todo, aparte de Cruz Roja y estas cosas, es gente de los barrios que dan comida a los que pueden, dan comida para que se reparta entre los demás que no tienen. Entonces, eso es una iniciativa que a mí me ha parecido preciosa y que quise aportar mi grano de arena, obviamente. Entonces, hice esta campaña con ellos, la locuté y la verdad es que ha funcionado muy bien. Hay gente, bueno, está metida, jugadores de fútbol del Madrid, hay un montón de personas metidas porque somos los propios madrileños los que estamos ayudando. No es el gobierno, no es Ayuso, no es el PSOE, no es el PP, no es ninguno de los que está arriba. O sea, es la gente que se preocupa de bajar a la calle al centro que tiene más cerca de su casa para dar unas cuantas bolsas y para la gente que se levanta a las 5 de la mañana para recogerlas, colocarlas y luego poder entregarlas a la gente que no puede salir de casa porque está con el COVID. Entonces, esta gente son los verdaderos héroes, sinceramente. Entonces, iniciativas como estas, yo todas, todas las que pueda, todas las que se me permita, por supuesto. Oye, bro, bueno, y pensando en esta situación tan difícil que todo el mundo está pasando, todos estamos enfrentándola de diversas maneras, pero hay personas a las que se les está inundando el barco, carnal. ¿Qué palabras les puedes decir a toda esa gente, carnal, que está sufriendo esta situación de una manera tan intensa? Hombre, desgraciadamente, el problema de esto es que va para largo todavía. Ese es el único problema que tiene. Y lo mejor que les puedo decir es que intenten sobrevivir, como sea, como sea. Ahora mismo, tal y como están las cosas, no digo que las leyes tendrían que ser más laxas, pero antes de que mi hijo se quede sin comer, lo siento, tú te vas a quedar sin coche. Y lo entiendo. Y lo entiendo. Y no es que lo defienda. O sea, odio a los ladrones como los odiamos todos, ¿vale? Pero podría comprender que un padre tenga que robar comida para alimentar a su familia. Eso lo podría entender. Entonces, lo que yo quiero, lo que quiero dar es un mensaje positivo con esto, ¿vale? Es, intenta sobrevivir porque tarde o temprano pasará. De una manera o de otra, pasará. Y sobre todo, no dejarte liar por todo lo que sale en el más media y en las redes sociales, porque lo que hay es mucha desinformación. Desde gente que no se quiere poner la mascarilla porque cree que el virus es algo que se han inventado, lo cual es absurdo, ¿vale? Porque hay millones de muertos mayormente. Hasta que, bueno, que supongo que serán también los mismos que creen que la Tierra es plana. Pero bueno, ahí ya no voy a entrar. A lo que voy es que contrasta información, ¿vale? Decía George Carlin, que era uno de los grandes del humor de los años 70, decía que nos preocupamos mucho de enseñar a nuestros hijos a leer, que eso está bien, pero que no nos importa una mierda y no nos preocupamos nada de qué es lo que leen, ¿vale? Y tenía toda la razón. Y contrastar la información es vital. Si ves algo que te hace saltar una alarma, como por ejemplo, el virus es inventado. Por ejemplo, eso te puede leerlo y te puede asustar. Es obvio, es lógico, es humano. Contrasta esa información. Aprende a ponerte en duda a ti mismo y tus propias convicciones. Porque hasta que no aprendes a contrastar informaciones, todo lo que sabes o crees que sabes normalmente está equivocado, ¿vale? Entonces, la gente que lo está pasando mal, y somos muchos, entre los cuales me incluyo, ¿vale? Lo único que podemos hacer es intentar sobrevivir. Sobrevivir e intentar pasarlo como sea. Como sea, porque terminará pasando y después ya se tendrán que arreglar cuentas, supongo. Pero en el momento hay que sobrevivir. Entonces, mucho ánimo para todos aquellos que lo estén pasando mal. Mucho ánimo para todos esos padres que están viendo como sus hijos lo están pasando muy mal. Muy mal, porque nosotros nos adaptamos, pero los chavales están, un año en la vida de un chaval es, en un chaval de 10 años es el 10% de su vida. Un año en nuestra vida, en una persona de 40, 45 años, pues es un 2%, no sé cuál es el número exacto, pero es muy poco. Pero para un niño sí es mucho, para un niño de 7 años, un año es mucho tiempo, ¿vale? Entonces, ahora ellos son los que más están sufriendo y es de los que más nos tenemos que preocupar. Y es de los que más se tendría que preocupar el gobierno y las entidades que se tendría que preocupar de esto que no lo hacen. Así que mucho ánimo para todos y aguantar fuertes que saldremos, seguro que saldremos. Pues excelente, nos encanta. ¿Ibas a hablar certero? Bueno, mi hermano, pues muchísimas gracias, de verdad nos encantó tenerte por este lado. Yo sé que muchos te ubicamos, muchos te ubicamos, mi hermano, o de inicio comenzamos a conocerte por el libro de Rap contra el Racismo. La verdad es algo que nos voló la cabeza. En México tenemos mucha cultura afro, solo que a diferencia de otros países la tenemos muy rezagadas en zonas específicas. Entonces, en ciudades como el centro de la Ciudad de México o en ciudades grandes, como que no coincidimos mucho ver gente negra, gente afro. Y entonces, eso hace que el racismo no se acentúe mucho, ¿no? Incluso en México existe el racismo, pero por lo mismo de que no vemos mucha cultura afro, no podemos ponerle un nombre y la gente le llama clasismo, ¿no? En realidad es racismo. En el fondo no es una cuestión del color de la piel, sino del color de los billetes. Eso es racismo. O sea, un negro con pasta no es un negrata. Exacto. Nadie ha discriminado a Jordan, por ejemplo. Claro, y me vais a perdonar, pero para los americanos, un mexicano con dinero no es una espalda mojada. Exacto. Tal cual, tal cual. Entonces, en México, por lo mismo de que no reconocemos ese racismo y ese clasismo inérito, no estamos haciendo nada. Entonces, ver proyectos como con rap, que, o sea, si somos estrictamente con el rap, es el clamor de la raza negra. Entonces, no coincido un rapero racista, ¿vale? Y si lo hay, más vale que se analicen. Claro, y es más vale que se analicen, porque no saben lo que están. Todas nuestras influencias como el jazz, como el rap, como el ska, como el rock. Lo que hubo en toda la música negra en general, si en el fondo la música negra necesita una cara blanca para que sea conocida. Pasó con el rock, pasó con el rock. Ahí tenemos a Elvis, ¿no? Sí, pero quien lo inventó o quien lo empezó a hacer bien era Chuck Berry, pero hasta que no llegó Elvis, no funcionó. Exacto, tal cual. El rap estaba ahí, bueno, un poco, hasta que llegó Eminem, una cara blanca, y entonces ya sí. Entonces ya es para todo. Vale, entonces el racismo en el rap sí ha habido de toda la vida. Claro. Entonces, por eso te decía que ese proyecto nos encanta. Perdona, cuando Cholli nos invitó, pues yo me deshice en Alagos, porque dije, bueno, estoy encantado de colaborar en un proyecto así, por supuesto. También me tiró un poco así de la perna del pantalón y me dijo, tronco, un poco más de tranquilito. Y tocó un pelín quizá demasiado a saco, pero bueno, parece ser que mi trozo gustó y estaba con los mejores en sí del país, del momento. Entonces, no puedo tener más que orgullo por mi parte, no puedo decir ni media. Y como país, ¿está haciendo algo al respecto del racismo? Un país que, quieran o no, tiene mucha inmigración, ¿no? Sí, a ver, España ha sido un país racista en general, prácticamente es toda su historia, ¿vale? Prácticamente. Conquistador y todo. Bueno, eso sí, a mí hay algo que a lo mejor no debería contarlo. ¿Tenemos tiempo? ¿Puedo contar una pequeña... Hágale, hágale. Sí. Cuando fui a México, hubo algo que me dejó sobrecogido y es que no me apedrearon cuando llegué. Cosa que yo hubiera esperado y os voy a explicar la razón, ¿vale? Cuando llegamos allí, dimos un concierto, estuvimos varios días, estuvimos dos semanas o tres semanas o algo así. Nos llevaron a una plaza, no recuerdo el nombre, donde había una valla cercando una pirámide que estaba ya deshecha, ¿vale? De piedras cuadradas, grandes, una piedra súper bonita, pero estaba toda como si estuvieran obras, ¿vale? O sea, estaba toda deslavazada. Y pregunté, porque estábamos allí con la gente del Cibre de la Nación y tal, y pregunté, digo, ¿y esto qué es? Y digo, ah, me dijeron, ah, pues esto es una de las pirámides que había aquí, que se descubrió, uno pues se ha mantenido, porque estaba guay y tal. Y digo, ojo, qué lástima que solo se ha podido recuperar este poquito de cuatro piedras puestas una encima de otra, porque era un sitio, una edificación bastante grande. Y me dijeron, ah, no, 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 pero se encontró entera, ¿eh? Y digo, ¿cómo que se encontró entera? Y dice, sí, sí, esto era una pirámide, perfecta, genial. Y digo, ¿y qué pasó? ¿Los borrachos o qué, qué, claro, yo no entendía. Y me dijeron, no, es que claro, llegaron los españoles y necesitaban piedra para esa iglesia de ahí. Y me señalaron, y a 50 metros había una catedral gigantesca. De exactamente la misma piedra que esa pirámide, ¿vale? Entonces me dijeron, hombre, claro, necesitaban piedra para su catedral. Entonces cogieron la de aquí. Y claro, a mí se me caía el alma al suelo, ¿vale? Pues yo decía, hay que ser hijo de la gran puta para llegar a otro país y coger toda su cultura y decir, no vale una mierda, de hecho la voy a reciclar en la mía y ahora vosotros sois de la mía. A mí me pareció monstruoso, monstruoso. Y yo dije, lo que no sé es cómo no me darán una paliza por ser español, porque yo odiaría a los españoles si fuera así, ¿vale? Entonces los españoles han sido muy racistas, mucho, en muchas, muchas escalas, ¿de acuerdo? Entonces en este país ahora mismo está habiendo un resurgimiento de la extrema derecha con Vox, que ya pasó en Francia, hace no mucho, con la extrema derecha, porque claro, la gente que no tiene dinero, esto es una cosa parecida a lo que pasó con Hitler, ¿vale? Hitler no fue un dictador, Hitler se le votó, Hitler hubo unas elecciones y el pueblo alemán le votó y él salió ganador, no fue como Franco, él hizo unas elecciones legales y ganó, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el mundo alemán estaba pasando hambre, mucha hambre y los que más dinero tenían eran los judíos, porque eran los que tenían los negocios, los que tenían los negocios de joyas, de diamantes, y los que vivían bien eran los judíos, que no eran alemanes. Entonces fue una manera perfecta para culpar a los judíos del problema de Alemania, que no era culpa de los judíos, obviamente, pero era un target fácil, era fácil culparles a ellos. Entonces, aquí está pasando una cosa similar, aquí cuando hay un robo suele ser un árabe, o suele ser un africano, o suele ser un latinoamericano, ¿vale? ¿Por qué? Porque por lo general la gente que viene a España son la gente que no quieren en esos países, es decir, no es una cuestión de raza, es de si eres un hijo de puta o no. Entonces, cuando eres un hijo de puta en tu país no te quieren, pero porque si eres un hijo de puta no te quieren en ninguna parte. Entonces, lo que termina pasando es que vienen a este país, como supongo que a todos los demás, vienen a este país la gente de baja estopa, escoria, ladrones, cabrones en general, que en su país, si les pillan les cortan una puta mano, ¿vale? Pero en este país no. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene toda la mugre que no quiere... Yo, yo, pues vas a Marruecos y en Marruecos la gente es lo más amable del mundo. No tienen nada, pero en Madrid te cruzas con dos árabes y te cambias de acera, por si acaso. No vaya a ser que. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo que roba es de otro país. Pero roba porque en su país no lo hace, pero viene aquí a hacerlo. Entonces, no es que su raza en concreto sea mala, es que esas personas son malas. Es muy distinto, pero eso es algo difícil de hacer comprender al público en general, al país entero. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que termina relacionando es, latinoamericano, este de una banda, este es un cabrón seguro. ¿Por qué? Porque es lo único que has visto. Es lo único que has tenido cerca. ¿Me entiendes? Entonces, este país se basa mucho en eso, en ese tipo de juicios. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo todo lo que se hace, tanto para el empoderamiento de la mujer, que aquí también ha sido telita, con el racismo, con todas estas cosas que se hacen, se están pasando un poco de la raya porque no tienen otro remedio. O sea, es decir, ahora mismo racismo realmente, nazis no hay por la calle. Aquí no hay nazis que te den palizas como hace 20 años, que lo sabía, ahora ya no. Pero se sigue actuando como si sí. ¿Vale? Entonces, es un país, por una parte, espectacularmente antirracista, pero en la intimidad, casi todo el mundo es racista. Casi todos. ¿Vale? Entonces, es un problema que tienes que balancear y que tienes que estar... Claro, o sea, sí, algo similar pasa en Estados Unidos. Ponernos en el punto de que toda la gente que conociéreis de España en México fueran los típicos junkies, ladrones, que cuando roban un coche siempre es un español, ¿qué tal? Al final, con los años, al final se asocia español, igual, mala persona. Da igual que los españoles no lo seamos, pero si los pocos que han ido para allá, o muchos que han ido para allá, resulta que todos eran más o menos del mismo estilo, es decir, ladrones, vividores, listos, borrachos, pues al final te creas un concepto de esa raza en general, no de esas personas, sino de esa etnia. Entonces, tienes un problema y eso es lo que nos pasa aquí. Claro. Por eso, amigos latinos, bueno, amigos de todo el mundo, somos representantes de nuestro país, así que cuando vayan a otro, háganlo bien para que el país quede engrandecido. Yo tengo amigos árabes, un amigo que tenía un bar, y él me decía, tío, yo con los árabes, yo aquí no tengo contacto con gente árabe. Dice, lo siento. Y él era árabe. Y decían, lo siento, tío. Dice, porque tres veces que he conocido algún árabe que acaba de llegar sin papeles, digo, ah, pues venga, te echo una mano, te meto a currar en el bar, que sí que ganes algo para poder sobrevivir. Dice, los tres, los tres me han robado. Dice, claro, es como, lo siento, tío, yo soy árabe y no me fío de los árabes. Claro. ¿Vale? Entonces, eso es que los árabes como si fueran un problema, que no lo es, ¿vale? Porque hay gente árabe maravillosa, la mayor parte de ellas es maravillosa. Pero si lo que viene son los cabrones que vienen a robar, pues claro, te terminas creando un concepto que es erróneo. Pero que es el concepto que te queda la etnia, no te queda otra. Claro, ¿no? Como dicen, injustos pagan por pecadores. Y en verdad, aquí en México también está pasando mucho de que somos paso para ir a vivir a Estados Unidos. Entonces vienen las caravanas migrantes de Sudamérica, de Centroamérica. Muchos se quedan a hacer una vida y la neta es que lo están haciendo bien, mientras que otros se quieren ir a robar. Incluso hemos encontrado muchos colombianos que o están delinquiendo con drogas o están secuestrando o están asaltando, ¿no? Entonces, como tú bien lo decías, en realidad somos representantes de nuestro país y lamentablemente por nuestros hechos... Claro, quiero decir, si no lo haces por ti, ¿vale? Porque a ti tu vida te importa una mierda, es lícito. Pero ten en cuenta que la impronta que tú dejas, de lo que tú representas allí donde vas, es una impronta que se queda para todos los que sean como tú. Es decir, si tú eres latino y vas al sitio y la lías parda cada dos por tres y te detienen y te la lías y robas y te vuelven a detener, pues ten en cuenta que toda esa gente va a creer que todos los que son de tu raza o de tu etnia actúan igual. Entonces, si no lo haces por ti, coño, hazlo porque no tengan una mala imagen de todos los que se van de tu país. Digo yo, ¿no? Pues muchísimas gracias, mi hermano. La verdad nos encantó esto. Yo, en lo personal, me gustó mucho el video, el mensaje. Yo deseo que México deje de ser tan racista, tan clasista, pero también siento que a lo mejor no me he comportado de la manera que, digo, ya teniendo en cuenta que todo el mensaje queda un solo mexicano, ¿no? O un solo latino o un solo americano. Claro, sí, sí, pero es así. Es así. Ha sido un placer gigantesco. Espero que me volváis a llamar en unas cuantas, dentro de unos cuantos programas, porque dos horas y veinte de nervioso ni Dios que lo soporte. ¿Vale? Pues aquí andamos bien contentos contigo, brother. Exactamente. El placer ha sido mucho, señores. Siempre es un gusto conocido. Un besazo enorme para todos los que nos han estado viendo, que han estado ahí aguantando todo el chaparrón. Exactamente. Vamos a irnos con el último video para despedirnos. Jamás pedimos fama. El chico de fuego y nervioso. No te quiero hablar las últimas palabras antes de irnos. Volver a hablar con gente de México y que nos veremos muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Y atentos a las redes, atentos a las redes que va a haber nueva mierda. Si queréis más hardcore, os vais a hartar. Justamente las redes están pasando ahí abajito, gente. Nervioso, Instagram y Twitter. Ahí vayan sus perfiles, síganlo. Escríbanle. En los oídos. No se olviden del YouTube, que también están sonando bastantes temas ahí en el YouTube. Así que échenle una oída. Calibre, aniquilación, un placer gigantesco. Dejamos con el tema. Y así yo ya me puedo hacer la paja de las tres menos cuarto. Y ya. Jamás pedimos fama. Estuvimos con nervioso. Esta es Reacción Hip Hop MX. Vámonos. Sobres. Fuerte mal. Chido.